En la descripción de este video encontrarán algunos códigos limitados que les permitirán obtener el audiolibro gratuito en audible.com. Agradeceremos mucho que nos apoyen con una calificación positiva si el audiolibro es de su agrado. Dicho esto, comencemos. AuBiblio presenta El libro de los cinco anillos. Audiolibro completo en español. Escrito por Miyamoto Musashi. Narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de AuBiblio. Prefacio La ciencia de las artes marciales, llamada Escuela Individual de los Dos Cielos, es algo que me ha tomado muchos años mejorar. Ahora, con el deseo de revelar por primera vez en un libro, he subido al monte Iguato, en la provincia de Igo, en Kyushu, inclinándome hacia el cielo, presentando mis respetos a Kanon. Me enfrento a Buda. Soy Shimen Musashi no Kami. Fujiwara no Genshin. Un guerrero nacido en la provincia de Harima. Actualmente tengo 70 años. Desde mi juventud, hace mucho tiempo, me propuse dedicarme a las ciencias de las artes marciales. Tenía 13 años cuando tuve mi primer duelo. En aquella ocasión gané a mi oponente, un artista marcial llamado Harima Kiei, perteneciente a la nueva escuela de precisión. A los 16 años, vencí a un poderoso artista marcial llamado Akiyama, de la provincia de Tajima. A los 21 años, fui a la capital y conocí a artistas marciales de todo el país. Me enfrenté en muchos duelos y nunca dejé de ganar. Tiempo después, viajé de provincia en provincia, conociendo muchos artistas marciales que provenían de distintas escuelas. A pesar de que me he enfrentado más de 70 veces, nunca perdí un duelo. Todo eso ocurrió entre los 13 y los 29 años. Cuando superé la edad de los 30 años y reflexioné sobre mis experiencias, me di cuenta de que no había salido victorioso por el único hecho de haber dominado las artes marciales. Tal vez era porque tenía una habilidad inherente sobre esta ciencia y no me había desviado de los principios naturales. También podía verse debido a los errores de otras escuelas. De cualquier forma, practiqué día y noche para alcanzar un principio aún más profundo y espontáneamente llegué a la ciencia de las artes marciales. En aquel momento tenía unos 50 años. Desde ese momento, he pasado el tiempo sin tener una ciencia para investigar, confiando en la ventaja de la ciencia militar al convertirla en la ciencia principal de las artes y habilidades. No tengo ningún maestro. Ahora, al escribir este libro, no he utilizado los viejos dichos del budismo o el confucianismo. Ni uso viejas historias de los registros militares o libros de ciencia militar. Con el cielo y canon como espejos, tomo el pincel y empiezo a escribir. A las cuatro de la madrugada del décimo día del décimo mes de 1643. El pergamino de la tierra. Las artes marciales son el modo de vida del guerrero. Los comandantes deben practicar estas artes y los soldados, de igual manera, deben conocer esta forma de vida. En la actualidad, no existen guerreros que dominen con certeza el camino de las artes marciales. Antes que nada, expliquemos la idea de un tipo de vida. El budismo es una manera de ayudar a la gente. El confucianismo, por su lado, de reformar la cultura. Para el médico, la curación es una forma de vida. Un poeta enseña el arte de la poesía. Otros se dedican a la adivinación, al tiro con arco o diferentes artes y oficios. Las personas practican las formas que más les gustan, desarrollando preferencias individuales. A muy pocos les agrada el estilo de vida marcial. En primer lugar, el camino de los guerreros significa el conocimiento de la cultura y las artes marciales. Aunque sean torpes en esto, los guerreros individuales deben fortalecer sus propias artes marciales para que en cada circunstancia sean algo práctico. La gente suele pensar que los guerreros solo tienen el pensamiento de estar preparados para morir. En cuanto a esta idea, no solo está limitada a los guerreros. Los monjes, las mujeres, los campesinos e incluso los que están por debajo de ellos conocen su deber. Se avergüenzan cuando lo descuidan y se resignan a morir. En ese sentido, no hay una diferencia. El modo de vida marcial que practican los guerreros consiste en superar a los demás en todo. Al obtener una victoria en un duelo individual o ganando una batalla contra varias personas, uno piensa en servir a los intereses de un superior, en cumplir sus propios deseos, en llegar a ser bien conocido o establecerse socialmente. Todo esto es posible gracias al poder de las artes marciales. Sin embargo, siempre existirán personas en el mundo que tengan el pensamiento de que, a pesar de que se aprendan artes marciales, éstas no serán útiles cuando aparezca una necesidad real. Con respecto a esta preocupación, la verdadera ciencia de las artes marciales consiste en practicarlas de tal manera que sean útiles en cualquier momento y enseñarlas de tal forma que sean útiles en cada etapa de nuestra vida. Sobre la ciencia de las artes marciales. En China y Japón, los practicantes de esta ciencia han sido denominados maestros de las artes marciales. Los guerreros no deberían dejar de aprenderla. Las personas que actualmente se ganan la vida como artistas marciales únicamente se dedican al dominio de la espada. Los sacerdotes de los santuarios de Kashima y Kantori, en la provincia de Hitachi, han establecido este tipo de escuelas, afirmando que sus enseñanzas han sido transmitidas por los dioses y viajan por muchos lugares transmitiéndolas a la gente. Sin embargo, esto es un fenómeno reciente. Entre las artes y los oficios que se conocen desde la antigüedad, el llamado arte de la ventaja ha sido incluido como un oficio. Por lo tanto, una vez que se habla de arte de la ventaja, no puede limitarse únicamente al esgrima. Incluso ésta no puede conocerse considerando única el hecho de ganar mediante el arte de la espada. Individualmente, es imposible dominar la ciencia militar sólo con ello. Tal y como yo analizo la sociedad, las personas convierten las artes en productos comerciales, se consideran como una mercancía y también fabrica objetos como artículos de comercio. Al distinguir lo superficial y lo sustancial, me parece que esta actitud es menos real que la decoración. El campo de las artes marciales está repleto de ostentación, de popularización comercial y de aprovechamiento por parte de los que enseñan la ciencia y los que la estudian. El resultado debe ser, como alguien dijo, que las artes marciales amateurs son una fuente de heridas graves. Hay cuatro caminos de la vida. El del caballero, agricultor, artesano y comerciante. El primero es el camino del agricultor. Ellos preparan todo tipo de herramientas agrícolas y pasan los años atendiendo a los cambios de las cuatro estaciones. Ese es el camino del agricultor. El segundo pertenece a la vía del comerciante. Los que fabrican vino obtienen las herramientas necesarias y viven de los beneficios que obtienen de acuerdo a la calidad de sus productos. Sin importar el negocio, los comerciantes se ganan la vida con los ingresos que obtienen de acuerdo a su condición. Este es el camino del comerciante. En tercer lugar, en lo que respecta al caballero guerrero, su camino implica la construcción de todo tipo de armas y la comprensión de sus propiedades y características. Esto es imprescindible para los guerreros. No dominar el armamento y comprender las ventajas específicas de cada arma indica una falta de práctica en un miembro de una casa guerrera. El cuarto es el camino del artesano. En cuanto al carpintero, implica la construcción hábil de todo tipo de herramientas, saber utilizarlas con destreza, dibujar planos mediante la escuadra y la regla, y ganarse la vida mediante la práctica cuidadosa del oficio. Estos son los cuatro caminos de la vida. De los caballeros, los agricultores, los artesanos y los comerciantes. Explicaré la ciencia de las artes marciales comparándola con el camino del carpintero. El carpintero se utiliza como una metáfora en referencia a la idea de una casa. Hablamos de casas artísticas, militares o de las artes. Hablamos de una casa que se derrumba o que continúa, y nos referimos a una tradición, estilo o casa. Por lo tanto, ya que utilizamos la expresión casa, he mencionado el camino del maestro carpintero como una metáfora. La palabra carpintero se escribe con caracteres que significan gran habilidad o plan maestro, debido a que la ciencia de las artes marciales implica poseer una gran habilidad y una planificación maestra. Me refiero a ella comparándola con la carpintería. Si deseas aprender la ciencia de las artes marciales, reflexiona sobre este libro. Que el maestro sea la aguja, el alumno el hilo, y practica sin descansar. Comparar la ciencia de las artes marciales con la carpintería. Como el maestro carpintero es el organizador y superior general de los carpinteros, es su deber entender las regulaciones del país, averiguar las normas de la localidad y entender las reglas del propio establecimiento de carpintería. El maestro carpintero, el cual conoce todas las medidas y diseños de las estructuras, utiliza a personas para construir casas. En este sentido, es semejante a un maestro guerrero. Al momento de elegir la madera para construir una casa, se puede utilizar una que sea recta, sin nudos y de buen aspecto para los pilares delanteros. La que tiene algunos nudos, pero es recta y fuerte, puede utilizarse para los pilares traseros. La que es algo débil, pero no tiene nudos y es de buen aspecto, se utiliza para los umbrales, los dinteles, las puertas y las mamparas. La que tiene nudos, es torcida y es fuerte, se utiliza con cuidado, considerando la resistencia de los distintos elementos de la casa. De esta forma, la construcción durará mucho tiempo. Incluso la madera anudada, torcida y débil, puede convertirse en un andamio y posteriormente utilizarse como leña. Como el maestro carpintero dirige a los oficiales, conoce sus distintos niveles de habilidad y les designa tareas adecuadas. A algunos les asigna trabajar el suelo, a otros las puertas y mamparas, a otros los alfeizares, los dinteles y los techos. Hace que los inexpertos coloquen las vigas del suelo y los que tienen menos habilidad tallen las cuñas. Cuando el maestro carpintero se encarga de asignar los trabajos, la obra avanza sin problemas. La eficiencia y el progreso constante, la prudencia en todos los asuntos, el reconocimiento del verdadero valor, la identificación de los diferentes niveles de moral, la aplicación de la confianza y la comprensión de lo que se puede y no se puede esperar razonablemente, son los asuntos que se encuentran en la mente del maestro carpintero. El principio de las artes marciales funciona de esta manera. La ciencia de las artes marciales En cuanto a la carpintería, los soldados afilan sus propias herramientas, fabrican diversos objetos útiles y los guardan en sus cajas de herramientas. Recibiendo instrucciones de un maestro carpintero, tallan pilares y vigas con azuelas, afeitan suelos y estanterías con cepillos, incluso tallan calados y bajorrelieves. Asegurándose de que las medidas sean correctas, se ocupan de todas las tareas necesarias de manera eficiente. Esta es la norma de la carpintería. Cuando se ha desarrollado el conocimiento práctico de todas las habilidades del oficio, con el tiempo uno mismo puede convertirse en un maestro carpintero. Un hábito esencial para los carpinteros es tener herramientas afiladas y mantenerlas así constantemente. El carpintero debe utilizar estas herramientas con maestría, realizando cosas como santuarios en miniatura, estanterías, mesas, soportes de lámpara, tablas de cortar y tapas de olla. En esto consiste ser soldado. Hay que reflexionar detenidamente sobre ello. Los logros necesarios de un carpintero son evitar las torceduras, conseguir que las uniones encajen, planificar con habilidad, evitar la abrasión y procurar que después no haya un alaveo. Si deseas aprender esta ciencia, considera todo lo que escribo y piénsalo bien. Sobre la composición de este libro en cinco rollos Diferenciando cinco cursos, para así poder explicar sus principios en secciones individuales, he escrito este libro en cinco pergaminos, titulados Tierra, Agua, Fuego, Viento y Vacío. En el pergamino de la tierra hay un resumen de la ciencia de las artes marciales y el análisis de mi escuela individual. La verdadera ciencia no puede alcanzarse únicamente con el dominio del esgrima. Conociendo lo pequeño a través de lo grande, se pasa de lo superficial a lo profundo. Como un camino recto nivela el contorno de la tierra, llamo al primero el pergamino de la tierra. El segundo es el pergamino del agua. Utilizando el agua como punto de referencia básico, se puede hacer que la mente sea fluida. El agua se ajusta a la forma del recipiente, ya sea cuadrado o redondo. Puede ser una gota o un océano. El agua tiene el color de una piscina profunda de tinte aguamarina. Debido a la pureza del agua, escribo sobre mi escuela individual en este pergamino. Cuando se alcanza un nivel de reconocimiento de los principios del dominio de la espada, y entonces puedes vencer cuando quieras a un oponente, equivale a poder derrotar a todos en el mundo. El espíritu de vencer a los demás es el mismo, sin importar que existan miles o decenas de miles de adversarios. La ciencia militar de los comandantes consiste en interpretar la gran escala a partir de la pequeña, así como construir algo monumental a partir de modelos en miniatura. Es imposible escribir sobre estos asuntos con mucho detalle. Conocer muchas cosas a través de una sola es un principio de la ciencia militar. Escribo sobre mi escuela individual en este pergamino de agua. El tercero es el pergamino de fuego. En este escribo sobre la batalla. El fuego puede ser grande o pequeño y tiene un significado de violencia. Esa es la razón por la que me refiero a asuntos de batalla. La manera de llevar a cabo un duelo es la misma si se tratara de una batalla entre un individuo o un ejército y otro. Hay que analizar de forma reflexiva, con una conciencia global del panorama en su totalidad, así como una atención precisa a los pequeños detalles. La gran escala es fácil de observar, mientras que la pequeña no. En realidad, es imposible desviar el rumbo de un grupo grande de personas al mismo tiempo. Y la pequeña escala es difícil de conocer porque, en el caso de un individuo, solo existe una voluntad y los cambios pueden hacerse con rapidez. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Debido a que los asuntos en este pergamino de fuego son cosas que suceden en un instante, es esencial practicar diariamente para alcanzar una constancia, tratándolos como asuntos ordinarios, para que la mente permanezca inalterada. Por lo tanto, en este pergamino de fuego escribo sobre la competencia en la batalla. El cuarto es el pergamino del viento. La razón por la que utilizo el nombre de viento es porque no se trata de mi propia escuela. Allí escribo sobre las diversas escuelas de artes marciales en el mundo. En cuanto al uso de la palabra viento, esta significa estilo o manera, sobre todo al hablar de cosas como el estilo antiguo, contemporáneo y las diversas casas. Por lo tanto, aquí escribo sobre las técnicas de las diversas escuelas de artes marciales del mundo. Esto es viento. Si no comprendes realmente a los demás, difícilmente podrás alcanzar tu propia comprensión. En la práctica de toda forma de vida y de tipo de trabajo, existe un estado mental llamado el del desviado. Aunque te esfuerces todos los días, y con cuidado, en el camino elegido, si tu corazón no está de acuerdo con él, entonces, a pesar de que creas que estás en buen camino, desde el punto de vista de lo recto y duradero, no será un camino verdadero. Si no persigues un camino genuino hasta realizarlo, entonces un poco de desviación en la mente se convertirá en una gran deformación. Reflexiona sobre esto. No es extraño que el mundo considere que las artes marciales consisten únicamente en el manejo de la espada. En lo que respecta a los principios y prácticas de mis artes marciales, es un asunto totalmente diferente. Escribo sobre otras escuelas en este pergamino del viento, para así dar a conocer las artes marciales del mundo. El quinto es el pergamino del vacío. Se titula así porque una vez que hablamos de vacío, ya no podemos definir las profundidades interiores en términos de la entrada superficial. Habiendo alcanzado un principio, uno se desprende de éste. Así se tiene independencia en la ciencia de las artes marciales y se logra con naturalidad las maravillas. Diferenciando el ritmo cuando llega el momento, se golpea y se puntúa espontáneamente. Todo esto es el camino del vacío. En el pergamino del vacío he escrito sobre la entrada espontánea en la verdadera vía. Sobre el nombre de esta escuela individual, dos espadas. Hablamos de dos espadas porque es el deber de todos los guerreros, comandantes y soldados por igual, llevar dos armas. Antiguamente se llamaban Tashi y Katana, o la gran espada. Hoy en día se llaman Katana y Wakisashi, o la espada y el brazo lateral. No es necesario discutir con detalle el asunto de los guerreros que llevan estas dos espadas. En Japón, los guerreros acostumbran a llevarlas a los costados, sepan o no algo de ellas. Llamo a mi escuela dos espadas en una para transmitir sus ventajas. En cuanto a la lanza o la alabarda, se consideran equipos adicionales. Forman parte de las herramientas del guerrero. Para los principiantes de mi escuela, lo que realmente se hace es practicar la ciencia utilizando ambas espadas, la larga en una mano y la corta en la otra. Cuando tu vida está en peligro, desearás utilizar todas tus herramientas. Ningún guerrero debería estar dispuesto a morir con sus espadas al lado, sin haberlas usado. Sin embargo, cuando sostienes algo con ambas manos no puedes moverlas con libertad hacia la derecha o la izquierda. Mi propósito es que te acostumbres a blandir la espada larga con una sola mano. En el caso de las armas grandes, como la lanza y la alabarda, no hay elección. Pero las espadas largas y cortas son armas que pueden sostenerse con una sola mano. El problema de sostener la espada con las dos manos es que no sirve para ir a caballo, ni para correr a toda prisa, ni para ir por terrenos pantanosos, campos embarrados, llanuras pedregosas, senderos espinados o lugares repletos. Cuando tienes un arco o una lanza en la mano izquierda, o cualquier otra arma que estés sosteniendo, utilizas el sable largo con una mano. Por lo tanto, agarrarlo con ambas manos no es la manera correcta. Cuando sea imposible dar un golpe mortal con una sola mano, utiliza las dos para hacerlo. No debe implicar mucho esfuerzo. Dos espadas es una forma de aprender a manejar el sable largo con una sola mano, cuyo propósito es acostumbrar a la gente a utilizar una sola extremidad. Al principio, la espada larga parece pesada y poco manejable. Pero todo es así cuando se utiliza por primera vez. Un arco es difícil de tensar y una alabarda es complicada de blandir. En cualquier caso, cuando te acostumbras a cada arma, te vuelves más fuerte con el arco y adquieres la habilidad de manejar la espada larga. Así, cuando alcanzas el poder de la vía, se vuelve fácil de dominar. Blandir la espada o sable largo con una gran velocidad no es la forma correcta, como se aclarará en la segunda sección, perteneciente al pergamino del agua. El sable largo debe blandirse en lugares amplios y el sable corto en espacios reducidos. Esta es la idea básica del camino para empezar bien. En mi escuela individual se puede obtener la victoria con el sable largo y con el corto. Por esta razón, el tamaño del sable largo no es algo fijo. El camino de mi escuela es el espíritu de obtener victoria utilizando cualquier medio. Es mejor utilizar dos espadas. Que una sea larga cuando te enfrentas solo contra un grupo numeroso. También es ventajoso cuando se toman prisioneros. No es necesario escribir demasiado sobre este tipo de asuntos. De cada parte se deducen innumerables cosas. Cuando se domine la práctica de la ciencia de las artes marciales, no habrá nada que no vea. Hay que reflexionar detenidamente sobre esto. Sobre el conocimiento de los principios de las palabras de las artes marciales. En este camino, aquel que ha aprendido a utilizar la espada larga suele llamarse, en nuestra sociedad, artista marcial. En la profesión de las artes marciales, el que sabe disparar bien un arco se llama arquero, mientras el que ha aprendido a usar un arma se llama artillero. El que utiliza bien una lanza se llama lancero, mientras el que ha aprendido a usar una alabarda se llama alabardero. Si siguiéramos este patrón, aquel que ha aprendido el camino de la espada se llamaría espadachín o espadachín lateral, debido a que el arco, el arma, la lanza y la alabarda son herramientas de los guerreros. Todas ellas son vías de las artes marciales. Sin embargo, es lógico hablar de artes marciales en relación a la espada larga, ya que la sociedad y los individuos se ordenan a través de los poderes de la espada larga. Este es el origen de las artes marciales. Cuando hayas alcanzado el poder de la espada larga, podrás vencer a diez hombres sin recibir ayuda. Cuando es posible vencer a esa cantidad de personas solo, entonces es posible vencer a mil hombres ayudado por cien y derrotar a diez mil hombres con mil. Por lo tanto, en las artes marciales de mi escuela individual, es lo mismo para un hombre que para diez mil. Todas las ciencias de los guerreros, sin excepción, se llaman artes marciales. En cuanto a los caminos, hay confucianos, budistas, conocedores del té, maestros de la etiqueta o bailarines. Estas cosas no existen en el camino de los guerreros. Pero, aunque no sea tu sendero, si tienes un amplio conocimiento de los caminos, los encontrarás en todo lado. En cualquier caso, como seres humanos, es esencial que cada uno de nosotros practique y mejore su camino individual. Sobre el conocimiento de las ventajas de las armas en las artes marciales Al distinguir las ventajas de las herramientas de los guerreros, encontramos que, sin importar cuál sea el arma, hay un momento y una situación en la que es apropiada. La espada lateral, o espada corta, es adecuada en lugares reducidos, o en la batalla cuerpo a cuerpo, cuando te acercas a un oponente. La espada larga suele tener usos apropiados en cualquier situación. La alabarda parece ser inferior a la lanza en un campo de batalla. La lanza es la vanguardia, la alabarda la retaguardia. Con el mismo grado de entrenamiento, el que lleva la lanza obtendrá más fuerzas. Tanto la lanza como la alabarda dependen de las circunstancias. Ninguna es muy útil en situaciones donde se juntan muchas personas. Ni siquiera son apropiadas para tomar prisioneros. Deben conservarse para ser usadas en el campo de batalla. Son armas esenciales en el enfrentamiento campal. Sin embargo, si se aprende a utilizar en el interior, centrando la atención en detalles insignificantes y perdiendo así el camino real, difícilmente serán adecuadas. El arco también es adecuado en el campo de batalla, sobre todo para realizar ataques y retiradas estratégicas. Como se puede disparar rápidamente desde las filas de los lanceros y otros, es muy bueno para la batalla en campo abierto. Sin embargo, es inadecuado para asaltar un castillo y para situaciones en las que el adversario se encuentra a más de 40 metros de distancia. En la actualidad, el arco y las demás artes tienen más flores que frutos. Es decir, que esas habilidades son inútiles cuando hay una necesidad real. Dentro de los muros de un castillo nada se puede comparar con un cañón. Incluso en un enfrentamiento en campo abierto, el cañón tiene muchas ventajas antes de que comience la batalla. Sin embargo, una vez que las filas se han cerrado, ya no es adecuado. Una virtud del arco es que puede ver el rastro de las flechas que disparas, lo cual es bueno. Una insuficiencia de la pistola es que no se puede ver el recorrido de las balas. Se debe tener en cuenta esto. En cuanto a los caballos, es esencial que tengan una gran resistencia y que no sean temperamentales. Hablando en términos generales sobre las herramientas del guerrero, el caballo debe dar grandes zancadas, las espadas largas y cortas deben cortar con mucha profundidad, la lanza y la alabarda deben ingresar profundamente, y el arco y la pistola deben ser fuertes y precisos. No hay que guardar ninguna afición especial por un arma en particular, ni por ninguna otra cosa. Demasiado es lo mismo que poco. Sin imitar a nadie, debes tener la cantidad de armas que sea conveniente. Entretener gustos y disgustos es malo para los comandantes y los soldados. El pensamiento pragmático es lo esencial. Sobre el ritmo en las artes marciales El ritmo es algo que existe en todo, pero los ritmos de las artes marciales son difíciles de dominar sin una práctica constante. El ritmo se manifiesta en un mundo a través de la danza y la música, las gaitas y las cuerdas. Todos ellos son ritmos armoniosos. En el campo de las artes marciales existen ritmos y armonías en el tiro con arco, la artillería e incluso la equitación. En todas las artes y ciencias el ritmo no debe ser ignorado. Incluso existe el ritmo en el vacío. En la vida profesional de un guerrero hay ritmos de ascenso al cargo y ritmos de descenso, de realización, y de decepción. En el ámbito del comercio existen ritmos para hacerse rico y para perder la fortuna. La armonía y la desarmonía en el ritmo se dan en todos los ámbitos de la vida. Es obligatorio distinguir cuidadosamente entre los ritmos de florecimiento y los ritmos de decadencia en cada cosa. Los ritmos de las artes marciales son variados. Primero hay que conocer los ritmos correctos y entender los que son incorrectos, y diferenciar los ritmos apropiados entre los que son grandes y pequeños, lentos y rápidos. Conocer los ritmos de las relaciones espaciales y de la inversión. Estas cuestiones son especialidades de la ciencia del arte marcial. Si no comprendes estos ritmos de inversión, tu arte marcial no será fiable. La forma de ganar en una batalla, de acuerdo a la ciencia militar, es conocer los ritmos de los oponentes específicos y utilizar aquellos que tus oponentes no esperan, produciendo ritmos sin forma y a partir de ritmos de sabiduría. Con la ciencia de las artes marciales de mi escuela individual, descrita anteriormente, mediante la práctica cuidadosa día y noche, la mente se amplía de forma natural, transmitiéndola al mundo como ciencia militar, tanto colectiva como individual. La escribo por primera vez en estos cinco pergaminos titulados tierra, agua, fuego, viento y vacío. Para la gente que quiere aprender mi ciencia militar, existen las siguientes reglas para aprender el arte. 1. Piensa en lo que es correcto y verdadero. 2. Practicar y cultivar la ciencia. 3. Familiarizarse con las artes. 4. Conocer los principios de la artesanía. 5. Comprender el daño y el beneficio en todo. 6. Aprende a ver todo con precisión. 7. Tomar conciencia de lo que no es evidente. 8. Ten cuidado incluso en los asuntos pequeños. 9. No hagas nada inútil. En general, la ciencia de las artes marciales debe practicarse teniendo en cuenta estos principios. Difícilmente podrás convertirte en un maestro de las artes marciales, a no ser que puedas ver lo inmediato y necesario en un contexto muy amplio. Una vez que hayas aprendido el principio, no deberás ser derrotado ni siquiera en un combate individual contra 20 o 30 oponentes. En primer lugar, conserva las artes marciales en tu mente y trabaja de forma directa. De esta manera podrás vencer con tus manos y también derrotar a la gente con tus ojos. Además, cuando mejores tu práctica hasta el punto de alcanzar la libertad de todo el cuerpo, entonces podrás vencer a la gente por medio de tu cuerpo. Y como tu mente está entrenada en esta ciencia, también podrás derrotar a las personas por medio de la mente. Cuando alcanzas este nivel, ¿cómo podrías ser vencido por los demás? Además, la ciencia militar a gran escala consiste en mantener a la gente buena. Ganar significa utilizar un gran número de personas. Ganar en la corrección de la conducta personal, en gobernar naciones, en cuidar la población, en llevar a cabo las observancias sociales habituales. En cualquier campo de actividad, el conocimiento de cómo evitar perder frente a los demás, cómo ayudarte a sí mismo y cómo mejorar el propio honor, forma una parte importante de la ciencia militar. El pergamino del agua. El núcleo de la escuela individual de artes marciales Dos Cielos se basa en el agua. Poniendo en práctica los métodos del arte de la ventaja, denomino a esto el pergamino del agua, en el cual escribo sobre el sistema de la espada larga perteneciente a esta escuela individual. Me es muy difícil escribir sobre esta ciencia, exactamente como la entiendo en mi corazón. Sin embargo, aunque las palabras no estén disponibles, los principios deberían ser evidentes. En cuanto a lo que está escrito aquí, hay que pensar en cada una de las palabras. Si lo reflexionas de forma general, te equivocarás en muchas cosas. En cuanto a los principios de las artes marciales, a pesar de que en algunos momentos he escrito sobre ellos en términos de batalla entre dos individuos, es esencial entenderlo con referencias a una batalla entre dos ejércitos, apreciándolo a gran escala. En esta forma de vida, si comprendes mal el camino, aunque sea de forma leve, y te desvías del camino correcto, caerás en distintos estados malignos. La ciencia de las artes marciales no consiste únicamente en leer estos escritos. Recogiendo de forma personal lo que esté escrito aquí, no pienses que estás leyendo o aprendiendo. Y no te creas una imitación. Toma los principios como si fueran descubiertos por tu propia mente. Identifícate y trabaja en ellos con cuidado. Estado de ánimo en las artes marciales En la ciencia de las artes marciales, el estado mental debe permanecer idéntico al normal. En las circunstancias ordinarias, así como en la práctica de las artes marciales, no dejes que haya ningún cambio. Con la mente abierta y directa, ni tensa o relajada, concentrando tu concentración para que no haya ningún desequilibrio, disfruta este momento de tranquilidad con plenitud, para que la relajación no se detenga ni un instante. Incluso, cuando está en calma, tu mente no se mantiene quieta, y cuando parece apurada, en realidad no lo está. La mente no es arrastrada por el cuerpo, y el cuerpo no es arrastrado por la mente. Presta atención a la mente, no al cuerpo. Que en tu mente no haya insuficiencia ni exceso. Aunque tengas un corazón débil en apariencia, que sea fuerte en tu interior, y no dejes que los demás vean tu mente. Es esencial que aquellos que son físicamente pequeños sepan lo que es ser grande, y los que son físicamente grandes sepan lo que es ser pequeños. Si eres físicamente grande o pequeño, es esencial que no conserves en tu mente prejuicios subjetivos. Haz que tu mente interior esté despejada y abierta, colocando tu intelecto en un plano más amplio. Es importante perfeccionar la inteligencia y la mente con cuidado. Una vez que hayas agudizado tu intelecto, hasta llegar al nivel que puedas ver lo que en el mundo es verdadero o no, distinguir lo que es bueno o malo, con experiencia en diversos campos, y seas incapaz de dejarte engañar en absoluto por la gente del mundo, entonces tu mente se impregnará del conocimiento y la sabiduría de la arte de la guerra. Dominar el arte de la guerra tiene algo especial. Es imprescindible comprender sus principios y aprender a mantener la mente impasible, incluso en el momento más importante de la batalla. El porte físico en las artes marciales En cuanto al aspecto físico, tu rostro no debe estar inclinado hacia abajo, arriba o a un costado. Tu mirada debe ser firme. No arrugues la frente, aunque si puedes, haz un surco entre las cejas. Mantén los ojos inmóviles y trata de no parpadear. Estrecha la mirada ligeramente, La idea es mantener la expresión serena en el rostro, la nariz recta, la barbilla ligeramente hacia adelante. La nuca debe mantenerse erguida, con la fuerza concentrada en ese lugar, sintiendo todo el cuerpo desde los hombros hacia abajo, como si fuera uno solo. Baja los hombros. Mantén la columna vertebral recta y no dejes que las nalgas sobresalgan. Concentra la fuerza en la parte inferior de las piernas, desde las rodillas hasta la punta de los pies. Tensa el abdomen para que la cintura no se doble. Existe una enseñanza llamada apretar la cuña, que significa que el abdomen se sujeta con la vaina de la espada corta de tal manera que el cinturón no se afloja. En general, es esencial que tu porte ordinario sea el que utilizas en las artes marciales. Esto debe ser considerado con mucho cuidado. El enfoque de los ojos en las artes marciales. Los ojos deben enfocarse de tal manera que se aumente el alcance y la amplitud de la visión. La observación y la percepción son dos cosas muy distintas. El ojo que observa es más fuerte y el que percibe es más débil. Una especialidad de las artes marciales es ver cerca lo que está lejos y ver lejos lo que está cerca. En las artes marciales es importante estar atento a las espadas de los oponentes y, aun así, no mirarlas en absoluto. Esto requiere mucho trabajo. Esta cuestión de enfocar los ojos es la misma en la ciencia militar a pequeña y a gran escala. Es imprescindible ver hacia ambos lados sin mover los globos oculares. Habilidades como estas son difíciles de dominar en un primer intento. Recuerda lo que está escrito aquí. Acostúmbrate a este enfoque ocular y descubre el estado donde éste no cambia en ninguna circunstancia. Empuñando la espada larga. Al sostener la espada, el pulgar y el índice agarran con ligereza. El dedo medio no presiona ni con fuerza ni con debilidad, mientras que el cuarto dedo y el meñique se mantienen firmes. No debe haber algún tipo de relajación en la mano. La espada larga debe utilizarse pensando en que es un objeto que mata a los oponentes. Que no haya ningún cambio en la empuñadura, ni siquiera cuando se golpea a los adversarios. La mano no debe moverse. Cuando golpees la espada de un oponente, la bloquees o la inmovilices, solo el pulgar y el índice deben cambiar un poco. Siempre debes agarrar la espada con el pensamiento de matar. Tu agarre al cortar algo para probar tu arma y tu agarre al acuchillar en combate no deben ser diferentes a como si sostuvieras la espada para matar a un hombre. En general, hay que evitar la fijación y la atadura, ya sea en la espada como en la mano. La fijación es el camino hacia la muerte, la fluidez hacia la vida. Esto es algo que debe entenderse bien. Sobre el trabajo de pies. En el movimiento de los pies debes pisar fuerte con los talones y dejar un poco de margen en los dedos. Aunque tus pasos pueden ser largos o cortos, lentos o rápidos, según la situación, deben mantenerse normal. Deben evitarse los pasos voladores, inseguros y los que se conoce como pata de gallo. Entre los elementos importantes de esta ciencia se encuentra lo que se denomina pisada complementaria, la cual es esencial. El paso complementario significa que no solo se mueve el pie. Cuando uno hace un corte, cuando se tira hacia atrás e incluso cuando se inmoviliza, se da un paso a la derecha y a la izquierda, utilizando pasos complementarios. Asegúrate de no pisar con un solo pie. Esto exige un análisis muy atento. Cinco tipos de guardia. Los cinco tipos de guardia son la posición superior, la posición media, la posición inferior, la guardia derecha y la guardia izquierda. Aunque la guardia puede dividirse en cinco tipos, todos ellos tienen como objetivo matar a la gente. No existen otros tipos de guardia. Sin importar la guardia que adoptes, no pienses como si estuvieras en ella. Más bien, considérala como parte de un acto de matar. La adopción de una guardia grande o pequeña depende de la situación. Haz lo que sea más conveniente para ti. Las posiciones superiores, medias e inferiores son guardias sólidas, mientras que las dos laterales son fluidas. Las guardias derecha e izquierda sirven para lugares donde no hay espacio por encima o a los costados. Adoptar la guardia derecha o izquierda se decide de acuerdo a la situación. Lo esencial en este camino es dar darse cuenta de que la guardia más completa es la posición media. La posición central es la más importante. Piensen esto en términos de ciencia militar a gran escala. Al centro es el asiento del general, mientras que detrás de él están las otras cuatro guardias. Esto debe ser examinado con cuidado. El camino de la espada larga. Conocer la vía de la espada larga significa que, incluso cuando agarras tu espada con dos dedos, sabes cómo hacerlo y puedes blandir con facilidad. Cuando tratas de usar tu espada con rapidez, te alejas de la vía de la espada larga, y por eso es difícil utilizarla. La idea es usar el arma con calma para que sea fácil hacerlo. Cuando tratas de blandir una espada larga con rapidez, de la forma en que lo harías al usar un abanico o una espada corta, te desvías del camino de la espada larga, por lo que es difícil manejarla. Esto se llama picar la espada corta, y no sirve para matar a un hombre utilizando un arma más grande. Cuando golpees hacia abajo utilizando la espada larga, llévala de vuelta hacia arriba de forma conveniente. Cuando golpees de lado, llévala de vuelta al otro lado, haciéndolo de forma conveniente. Extender el codo al máximo y blandir con fuerza es el camino de la espada larga. Procedimientos de cinco técnicas formales. Primera técnica. En la primera técnica, la guardia se encuentra en la posición media, con la punta de la espada apuntando hacia la cara del adversario. Cuando cierres filas con el oponente, y éste te ataca con la espada larga, tú contraataca desviándolo hacia la derecha. Cuando el adversario golpee de nuevo, desvía la punta de su arma hacia arriba. Tu espada, que ahora ha rebotado hacia abajo, debe permanecer así hasta que el adversario vuelva a golpear, logrando impactar las manos del adversario desde abajo. Estas cinco técnicas formales no se pueden entender únicamente al escribir sobre ellas. Las cinco técnicas formales deben practicarse con la espada en la mano. Mediante estos cinco esquemas del esgrima, conocerás la ciencia de mi esgrima, y también las técnicas empleadas por los adversarios. Por eso te digo que no existen más que cinco guardias en el método de esgrima de dos espadas. El entrenamiento y la práctica son imprescindibles. Segunda técnica. En la segunda técnica de esgrima, la guardia se encuentra en una posición superior, y se golpea al adversario en el mismo momento en que éste intenta atacarte. Si tu espada no alcanza al oponente, déjala ahí por el momento, hasta que él vuelva a golpear, y entonces impacta desde abajo, realizando un movimiento hacia arriba. El mismo principio se aplica cuando vuelves a golpear. En esta técnica hay varios estados de ánimo y ritmos. Si practicas el entrenamiento de mi escuela individual, aplicando lo que contiene esta técnica, obtendrás un conocimiento profundo de las cinco formas de esgrima y serás capaz de ganar en cualquier circunstancia. Esto requiere mucha práctica. Tercera técnica. En la guardia de la tercera técnica, la espada se mantiene en una posición baja, con la sensación de tener control. Mientras el adversario golpea, tú atacas sus manos desde abajo. Al impactar sus extremidades, el adversario vuelve a golpear. Mientras intenta derribar tu espada, súbela al ritmo y luego corta sus brazos lateralmente después de que te haya atacado. El objetivo es derribar al adversario de una sola vez desde la posición inferior justo cuando él golpea. La guardia con la espada en la posición inferior es algo que se encuentra al principio y en una parte más avanzada en el curso de la realización de esta ciencia. Se debe practicar teniendo la espada en la mano. Cuarta técnica. En la guardia de la cuarta técnica, la espada se mantiene horizontalmente hacia el lado izquierdo, para así golpear las manos del adversario desde abajo cuando éste intente atacar. Cuando el adversario desee derribar tu espada, al impactar hacia arriba moviéndose desde abajo, bloquea la trayectoria de su arma con la idea de golpear sus manos y corta en diagonal hacia arriba, hacia su hombro. Esta es la forma correcta de manejar una espada larga. Y también es la manera de ganar bloqueando el movimiento de la espada del oponente si intenta golpear de nuevo. Se debe considerar esto con mucho cuidado. Quinta técnica. En el quinto procedimiento, la espada se mantiene horizontalmente a tu lado derecho. Cuando observas la ubicación del ataque del adversario, balanceas tu espada desde el costado inferior en diagonal, yendo hacia arriba, hasta la posición de guardia superior, y luego aplicas un tajo directamente desde arriba. Esto es esencial para perfeccionar el uso de la espada larga. Cuando puedas utilizar una espada mediante esta técnica, entonces podrás blandir un arma larga y pesada con libertad. Estas cinco técnicas formales no deben ser escritas con mucho detalle. Para comprender el uso de la espada larga en mi escuela, y también para entender en general los ritmos y diferenciar las técnicas de esgrima de los adversarios, utiliza primero estas cinco técnicas para desarrollar tus habilidades con constancia. Incluso, cuando luches con otros oponentes, perfecciona el uso de la espada larga, conociendo la mente de los oponentes, utilizando varios ritmos y obteniendo la victoria de cualquier manera. Se requiere una reflexión muy cuidadosa para esto. Sobre la enseñanza de tener una posición sin posición Tener una posición sin posición, o una guardia sin guardia, significa que la espada larga no debe mantenerse en una sola posición fija. Sin embargo, debido a que existen cinco formas de utilizar la espada, las posiciones de guardia deben ajustarse a cada una. El lugar en el que se sostiene el arma depende de la relación con el adversario y del lugar, y debe acomodarse a la situación. Sin importar dónde se sostenga, la idea es hacerlo de manera que sea fácil eliminar al oponente. En algunas ocasiones, la posición de la guardia superior se baja un poco, para que se convierta en la posición media, mientras que la posición de guardia media puede elevarse, dependiendo de la ventaja de la misma, para que se convierta en una posición superior. A veces, la posición de guardia inferior también se eleva un poco, para convertirse en la posición media. De igual forma, las dos posiciones de la guardia lateral pueden desplazarse un poco hacia el centro, dependiendo de la posición en la que se encuentre respecto a su oponente, lo que permite la posición de la guardia media o inferior. En este sentido, el principio es tener una posición de guardia sin posición. En todo momento, cuando tomas la espada, la idea es matar a un oponente. Aunque puedas atrapar, golpear o bloquear el sable del adversario, o atarlo y detenerlo, todos estos movimientos serán oportunidades para herir al oponente. Es necesario comprender esto. Si piensas en atrapar, golpear, bloquear, atar o detener, serás incapaz de matar. Es sumamente crucial pensar en todo como una oportunidad para eliminar al otro. Hay que tenerlo muy en cuenta. En la ciencia militar a gran escala, la disposición de las tropas es también una cuestión de posicionamiento. Cada caso es una oportunidad para ganar en la guerra. La fijación es mala. Se debe trabajar esto con profundidad. Derribar a un oponente en un solo golpe Entre los ritmos utilizados para golpear a un adversario, existe lo que se denomina golpe único. Al encontrar una posición en la que se pueda alcanzar al oponente, viendo que éste no ha determinado qué hacer, se golpea de forma directa, lo más rápido posible, sin mover el cuerpo ni fijar la tensión demasiado. El golpe con el que se arremete contra un adversario, antes de que éste haya pensado si va a retroceder, parar o golpear, se denomina golpe único. Después de que haya aprendido bien este ritmo, debes practicar el golpe intermedio con rapidez. El ritmo de la segunda primavera. El ritmo del segundo resorte se produce cuando estás a punto de golpear y el adversario retrocede con rapidez o se detiene el ataque. Finge un golpe y luego ataca al adversario cuando éste se relaja después de haber estado tenso. Este es el golpe del segundo resorte. Será muy difícil dominar este ataque con la simple lectura de este libro. Es algo que se comprende cuando se ha recibido la instrucción práctica adecuada. Golpear sin pensar y sin forma. Cuando tu oponente va a golpear, y tú también vas a hacerlo, tu cuerpo y tu mente están a la ofensiva. Tus manos salen espontáneamente del espacio, golpeando con mayor velocidad y fuerza. Esto se conoce como golpear sin pensamiento ni forma, y es el golpe más potente que hay. Por lo tanto, es algo que hay que aprender y perfeccionar en la práctica. El golpe de agua que fluye. El golpe de agua fluyente se utiliza cuando te enfrentas a un oponente y éste intenta alejarse, esquivar o parar tu espada con rapidez. Vuélvete expansivo con tu cuerpo y mente. Balanceas tu espada desde atrás de una manera totalmente relajada, como si hubiera alguna vacilación, y ataca con un golpe grande y poderoso. Una vez que se ha aprendido este golpe, es muy fácil de hacer. Es fundamental diferenciar la posición del adversario. El golpe del azar. Cuando lanzas un ataque y el adversario intenta detenerlo o pararlo, dale un golpe en la cabeza, en las manos y en los pies de una sola vez. Golpear donde puedas con un solo ataque de la espada se denomina golpe de oportunidad. Cuando aprendes esta técnica, siempre te será útil. Es algo que requiere una reflexión precisa en el desarrollo de un duelo. El golpe de chispa. El golpe de chispa se produce cuando la espada del adversario y la tuya se encuentran y atacas con la mayor fuerza posible, sin levantar el alma en ningún momento. Hay que golpear con rapidez, aplicando fuerza con las piernas, el torso y las manos. Este golpe es difícil de usar sin una práctica repetida. Si lo utilizas a la perfección, tendrás un poderoso impacto. El golpe del follaje carmesí. La idea del denominado golpe del follaje carmesí es derribar la espada del adversario y apoderarse de ella. Cuando un oponente está blandiendo una espada ante ti con la intención de golpear o atrapar, ataca la espada del oponente con fuerza. Tu ánimo de golpear debe ser el de golpear sin pensamiento y sin forma, o incluso golpear con chispa. Si continúas de cerca esta técnica, golpeando con la punta de la espada hacia abajo, Kisaki Sagari, será inevitable que la espada de tu oponente caiga. Si utilizas este golpe a la perfección, es fácil derribar una espada. Se debe practicar mucho. El cuerpo en lugar de la espada. En este sentido, el cuerpo también puede llamarse el cuerpo que ocupa el lugar de la espada. En general, cuando tomas la ofensiva, tu espada y tu cuerpo no se lanzan al mismo tiempo. De acuerdo a las posibilidades que tengas de golpear al adversario, adoptas una postura ofensiva con tu cuerpo, y tu espada golpea sin depender de él. A veces se puede golpear con la espada sin que el cuerpo se mueva, pero generalmente el cuerpo pasa primero a la ofensiva, seguido por el ataque de la espada. Esto requiere una cuidadosa observación y práctica. Golpear y alcanzar. Me refiero a dos cosas muy diferentes cuando hablo de golpear y alcanzar. El sentido de golpear es que, sin importar el ataque que se utilice, se realiza un golpe deliberado y seguro. Alcanzar puede significar chocar con alguien. Incluso si golpeas a un oponente con tanta fuerza que muere en el acto, esto es alcanzar. Un golpe ocurre cuando de manera consciente y deliberada das el golpe que pretendes dar. Esto requiere examen y reflexión. Alcanzar a un oponente en las manos o en las piernas significa golpear primero, con el fin de realizar un poderoso golpe después de atacar. Alcanzar significa algo así como tantear. Si realmente aprendes a dominar esto, será algo extraordinario. Sin embargo, requiere mucho trabajo. El cuerpo del mono de brazos cortos. La postura del mono de brazos cortos significa no extender la mano. La idea es que cuando te acercas a un oponente lo hagas con rapidez, antes de que el oponente golpee, sin extender la mano en absoluto. Cuando se desea llegar hacia adelante, el cuerpo indudablemente se echa hacia atrás. Así que la idea es mover con rapidez todo el cuerpo para entrar en la defensa del adversario. Es fácil ingresar desde la distancia del brazo. Esto se debe estudiar cuidadosamente. El cuerpo pegajoso. El cuerpo pegajoso significa meterse dentro y pegarse rápido a un oponente. Cuando ingresas al interior de las defensas del enemigo, te pegas fuerte con la cabeza, el cuerpo y las piernas. La mayoría de las personas consiguen hacerlo rápidamente con la cabeza y las piernas, pero el cuerpo se retrasa. Pegarse a un oponente significa que te acerques tanto que no hay espacio entre sus cuerpos. Esto debe investigarse con mucho cuidado. Comparación de la altura. Comparar la altura significa que cuando te acercas a un oponente, en cualquier circunstancia, extiendes las piernas, la cintura y el cuello, para que tu cuerpo no se contraiga. Al acercarte con firmeza, alineas tu cara con la del oponente, como si estuvieras comparando la altura y demostrando ser el más alto de los dos. Lo importante es aumentar tu altura y acercarte con fuerza. Esto requiere mucha dedicación. Adherirse. Cuando tu oponente y tú atacan y él recibe tu golpe, debes acercarte con tu espada pegada a la de él. Adherirse significa que la espada es difícil de apartar. Debes acercarte sin demasiada fuerza. Debes adherirte a la espada del adversario como si estuvieras pegado, sin importar lo silencioso que sea tu movimiento. Existe el estar adherido a la inclinación. Adherirse es más fuerte que la inclinación. Hay que distinguir estas cosas. El golpe del cuerpo. El golpe al cuerpo es cuando te acercas al lado de un oponente y lo golpeas con tu cuerpo. Girando la cara ligeramente hacia un lado y empujando el hombro izquierdo hacia adelante, lo impactas con el pecho. Al hacer el golpe, utiliza toda la fuerza posible con tu cuerpo. Lo importante es cerrar con un salto el momento de máxima tensión. Una vez que hayas aprendido a acercarte de esta manera, puedes hacer que un oponente retroceda varios metros. Incluso es posible golpear al enemigo tan fuerte que termina muriéndose. Esto requiere una formación y una práctica exhaustivas. Tres paradas. Cuando atacas a un adversario para detener el golpe de su espada, haciendo como si lo lastimaras en los ojos, lanzas su arma hacia la derecha con tu espada, deteniéndola de esa forma. También existe lo que se conoce como la parada de puñalada. Al hacer como si fueras a apuñalar al oponente en el ojo derecho, con la idea de cortarle el cuello, detienes el golpe de la espada del oponente con una estocada. Además, cuando un oponente golpea y tú te acercas con una espada más corta, sin prestar mucha tensión a parar el ataque, te acercas como si fueras a golpear a tu oponente en la cara con la mano izquierda. Estas son las tres paradas. Al cerrar la mano izquierda en un puño, debes pensar en ello como si estuvieras golpeando a tu oponente en la cara. Esto es algo que requiere un entrenamiento y una práctica constantes. Apuñalar la cara. Cuando estás empatado con un adversario, es esencial que sigas pensando en apuñalarle la cara con la punta de tu espada durante los intervalos de los golpes del arma del oponente y los tuyos. Cuando tengas la intención de apuñalar a tu oponente en la cara, él tratará de apartar su rostro y su cuerpo. Cuando consigues que tu oponente se aleje, existen varias ventajas de las que puedes aprovecharte para ganar. Debes trabajar esto con profundidad. En medio de la batalla, si el adversario intenta apartarse, entonces ya has ganado. Por lo tanto, es obligatorio no olvidar la táctica de apuñalar la cara. Esto debe practicarse en el curso de la práctica de las artes marciales. Apuñalar el corazón. El apuñalamiento en el corazón se utiliza cuando se lucha en un lugar en donde no hay espacio suficiente para cuchillar por encima o los costados, por lo que se apuñala al adversario. Para evitar que la espada del adversario te alcance, se debe girar el filo de tu espada directamente hacia el oponente, echándola hacia atrás para que la punta no se desvíe y clavándola en el pecho del enemigo. Este movimiento se utiliza especialmente cuando estás cansado o cuando tu espada no corta. Es imprescindible saber hacerlo con maestría. El grito. Un grito y un chillido se utilizan siempre que se lanza un ataque para vencer a un adversario. Y cuando éste contraataca, subiendo desde abajo como si fueras a apuñalar al adversario, se da un contragolpe. En cualquier caso, se golpea con un grito y un chillido de forma sucesiva y rápida. Lo importante es apuñalar hacia arriba con un grito y luego atacar con éste. Este movimiento se puede utilizar en cualquier momento durante una batalla. La forma de llorar y gritar es levantar la punta de la espada con el sentido de apuñalar y luego acuchillar de una vez, inmediatamente después de subirla. Hay que practicar bien el ritmo y examinarlo con cuidado. La parada de bofetada. Cuando intercambias ataques con un oponente durante un duelo, golpeas la espada del oponente con tu propia espada mientras él también golpea. Esto se llama la parada de bofetada. La idea no es golpear con fuerza ni atrapar y bloquear, respondiendo al golpe de la espada del oponente. Atacas la espada que golpea e inmediatamente después arremetes contra el oponente. Es esencial que seas el primero en golpear y atacar. Si el ritmo de tu golpe de parada es el adecuado, no importa la potencia con la que ataques a tu adversario. Mientras tengas la intención de golpear, la punta de tu espada no será vencida. Esto debe aprenderse con mucha práctica y examinarse cuidadosamente. Una posición contra muchos oponentes. Un enfrentamiento contra muchos oponentes sucede cuando un individuo tiene un duelo contra un grupo. Utilizando las espadas largas y cortas, debes mantenerlas a la izquierda y a la derecha, extendiéndolas horizontalmente. La idea es que, aunque los oponentes se acerquen a ti por los cuatro lados, los persigas hacia un solo lugar. Diferenciando el orden en que los adversarios atacan, primero enfréntate con los que presionan, manteniendo un ojo en todo el cuadrado, determinando las posiciones desde la que los adversarios lanzan sus ataques, y blandiendo ambas espadas al mismo tiempo sin interferencia. Esperar un error. La idea principal es adoptar de inmediato una posición de listo, teniendo ambas espadas hacia los costados, y cuando un oponente se acerque, herirlo con un poderoso ataque, dominarlo, y luego girar enseguida hacia el siguiente que se acerque y acuchillarlo. Con la intención de agrupar a los oponentes en una sola línea, cuando parece que se desvíen allí, se debe atacar con fuerza, sin dejar un momento de espacio. Será difícil avanzar si únicamente persigues a los oponentes en grupo. Por otra parte, si piensas en atraparlos uno por uno, a medida que van apareciendo, obtendrás una sensación de espera, y por lo tanto te costará avanzar. La cuestión es ganar dándote cuenta del ritmo de los adversarios, y sabiendo dónde se rompen. Si se reúne un grupo de practicantes de vez en cuando, y se aprende a acorralarlos, es posible enfrentarse a un oponente, o a 10, o incluso a 20 con total tranquilidad. Para ello, es necesario practicar y examinar a fondo la situación. Ventaja en el duelo La ventaja en el duelo significa entender cómo ganar usando la espada larga de acuerdo a las leyes de las artes marciales. Esto no puede describirse con muchos detalles, ya que uno debe comprender cómo ganar mediante la práctica. Este es el uso de la espada larga, que revela la verdadera ciencia de las artes marciales. Es transmitido persona a persona. La carrera única Esto significa obtener la victoria con certeza mediante la precisión de un solo golpe. No se puede comprender sin aprender bien las artes marciales. Si practicas esto, dominarás las artes marciales, y será una forma de conseguir la victoria a voluntad. Dedícate a estudiarlo con atención. El estado de la penetración directa La mente de la penetración directa es algo que se transmite cuando se recibe el verdadero camino de la escuela de las dos espadas. Lo esencial es practicar bien, para así entrenar el cuerpo a esta ciencia militar. Se transmite de forma oral. Epílogo Todo lo anterior es un relato general de las artes de la espada en mi escuela individual, el cual he registrado en este libro. En la ciencia militar, la manera de aprender a tomar la espada larga y obtener la victoria sobre los demás comienza con el uso de las cinco técnicas formales para aprender los cinco tipos de posición de guardia. Después se aprende a manejar la espada larga y se obtiene una total libertad de movimiento. Se agudiza la mente para diferenciar los ritmos del camino y se toma la espada a uno mismo. Cuando seas capaz de manejar tu cuerpo y tus pies como desees, vencerás a una persona o a dos, y llegarás a saber lo que es bueno y lo malo en las artes marciales. Estudiando y practicando cada uno de los puntos de este libro, y al luchar con los adversarios, se alcanzan gradualmente los principios de la ciencia, teniéndola presente en todo momento, sin apurarse, aprendiendo sus virtudes siempre que se presente la oportunidad, enfrentándose a todos y cada uno de los enemigos. Aprendiendo el corazón de la ciencia, aunque sea un camino de mil kilómetros, se avanza un paso a la vez. Pensando sin apuros, entendiendo qué es el deber de los guerreros practicar esta ciencia, es fundamental para determinar que hoy te superarás a ti mismo del día anterior. Mañana ganarás a los de menor habilidad, y más tarde dejarás atrás a los de mayor capacidad. Practicando con este libro, debes estar determinado a no dejar que tu mente se desvíe. No importa cuántos oponentes venzas, si haces algo que esté en contra del entrenamiento, no puede ser el verdadero camino. Cuando este principio viene a la mente, deberás entender cómo vencer incluso a docenas de tus oponentes tú solo. Una vez que puedas hacerlo, también deberías ser capaz de comprender los principios de la ciencia militar a gran escala y de forma individual. por medio del poder del conocimiento del arte de la espada. Esto es algo que requiere un estudio constante, con mil días de práctica para el entrenamiento, y diez mil días para perfeccionarlo. El pergamino del fuego En la ciencia militar de la escuela individual de las dos espadas, el combate se considera como fuego. Los asuntos relacionados con la victoria y la derrota en el combate, son considerados como un rollo de fuego y de esta forma se escriben en él. Para empezar, todas las personas del mundo piensan en los principios de las artes marciales como cosas pequeñas o insignificantes. Algunos saben cómo sacar ventaja de un movimiento de muñeca utilizando las puntas de los dedos. Otros, conocer cómo ganar usando un abanico mediante un movimiento oportuno del antebrazo. Por otra parte, utilizando una espada de bambú o algo parecido, puede que únicamente aprendan la pequeña ventaja de la velocidad. Entrenando sus manos y pies de esta manera, concentrándose en tratar de aprovechar un poco más de velocidad. En cuanto a mi ciencia militar, he diferenciado los principios de la vida y la muerte a través de numerosos duelos, en donde puse mi vida en riesgo, aprendiendo la ciencia de la espada, conociendo la fuerza y la debilidad de los golpes de los oponentes, comprendiendo los usos de la hoja y la punta de la espada, y practicando las formas de cómo eliminar a los oponentes. Especialmente cuando uno está en pleno equipo de combate, no se distraen cosas pequeñas. Además, luchar contra cinco o diez personas en duelos, poniendo la vida en juego y encontrando una forma seguro de vencerlas, es lo que compone mi ciencia militar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la lógica de una persona que derrota a diez personas y la de que mil personas derriben a diez mil personas? Hay que tener en cuenta esto. Sin embargo, es posible reunir a mil o diez mil personas para practicar diariamente y así aprender esta ciencia. A pesar de que te ejercites solo con una espada, evalúa el conocimiento de la táctica de todos los adversarios, conoce sus movimientos fuertes y débiles, averigua cómo vencer a todos mediante el conocimiento y el carácter de la ciencia militar, y te convertirás en un maestro de este camino. ¿Quién en el mundo puede alcanzar el ingreso directo hacia mi ciencia militar? Entrenando día y noche, con la determinación de completarla, después de haberla perfeccionado, se obtiene recién una libertad única, se alcanzan las maravillas con naturalidad y se obtienen los poderes de penetración inconcebibles. Así es como la ley cósmica se lleva a cabo a través de las artes marciales. La situación física En la comprensión de la situación física existe lo que se conoce como posicionarse con el sol a la espalda. Esto significa que te colocas en una posición donde el sol se encuentra detrás de ti. Si la situación no te permite mantener esto así, entonces debes esforzarte para que esté a tu derecha. Esto también se aplica a los lugares interiores, donde debes mantener la luz a tu espalda o a tu derecha. Es conveniente asegurarse de que no haya nada en el camino que se encuentre detrás de ti y que el espacio a tu izquierda sea el suficiente, adoptando una postura que haga que se corte el espacio a tu derecha. También por la noche, cuando puedas ver a tus oponentes, sitúate teniendo el fuego de las antorchas a tu espalda y las luces a tu derecha, como se ha indicado anteriormente. Para mirar al enemigo por encima del hombro, debes situarte en el terreno más alto. Así esté ligeramente elevado. En el interior, el asiento de honor debe ser considerado como el terreno más elevado. De todos modos, a la hora de combatir, la idea es perseguir a los oponentes hacia tu izquierda. Es esencial asegurarse de que los obstáculos se encuentren en la retaguardia de tus oponentes y luego perseguirlos hacia uno de ellos, con cualquier método que puedas. Cuando dirijas a los adversarios hacia un obstáculo, para evitar que se den cuenta de la situación, realiza tu ataque sin descanso, para que así no puedan mirar a su alrededor. Esto mismo se aplica también en los lugares interiores. Cuando los persigues contra umbrales, jambas, puertas, mamparas, verandas, pilares y otros obstáculos parecidos. De cualquier forma, la dirección en la que persigues a los adversarios debe ser siempre hacia lugares en donde el terreno es malo o hay obstáculos a ambos lados. Utiliza todas las cualidades del entorno que puedas. Concéntrate en sacar provecho de la situación. Esto es algo que requiere una cuidadosa y profunda reflexión y práctica. Tres anticipos Hay tres tipos de anticipación. Una consiste cuando te adelantas atacando a un oponente con tu propia iniciativa. Esto se llama adelantarse desde un estado de suspensión. Otra es cuando te adelantas a un oponente que te ataca. Esto se llama adelantarse desde un estado de espera. La otra consiste cuando tú y un oponente se atacan de forma simultánea. Esto se llama anticipación en el estado de confrontación mutua. Estas son las tres vías de anticipación. Al principio de cualquier batalla, solo existen como opciones estas tres iniciativas. Debido a que se trata de obtener la victoria rápidamente por anticipación, esta es la principal preocupación en las artes marciales. Hay muchos detalles que intervienen en la anticipación, pero no pueden escribirse de manera completa, porque se trata de dar prioridad al patrón del momento concreto, percibir la intención de los oponentes y utilizar todos tus conocimientos de artes marciales para ganar. En primer lugar, tenemos la anticipación desde un estado de suspensión. Cuando quieres atacar, te mantienes calmado y tranquilo, y luego te adelantas a tu oponente golpeando de forma repentina y veloz. Puedes adelantarte siendo poderoso y rápido en el exterior, pero siendo reservado en tu interior. También puedes adelantarte, endureciendo tu mente al máximo, acelerando un poco tu ritmo y atacando con violencia en el momento en que te acerques al adversario. De igual forma, puedes ganar si dejas que tu mente se libere, determinando que vas a derrotar a tu oponente de principio a fin, obteniendo la victoria mediante una fuerza apasionada exhaustiva. Todos estos son ejemplos de anticipación desde un estado de suspensión. La segunda es la anticipación desde un estado de espera. Cuando un adversario se acerca a ti, no reaccionas al instante, sino que aparenta ser débil. Entonces, cuando el enemigo se aproxima, te alejas con un poderoso salto, como si estuvieras volando. Luego, cuando veas que el adversario se relaja, lo atacas con firmeza. Esta es una forma de adelantarse. Así también, cuando un oponente ataca y tú te enfrentas agresivamente al ataque, en el momento en que percibes una oportunidad en su ritmo de ataque, puedes obtener la victoria justo en ese momento. Este es el principio de la anticipación desde un estado de espera. La tercera es la anticipación en un estado de confrontación mutua. En el caso en que un adversario ataque con rapidez, tú contraatacas con calma, pero manteniéndote firme. Cuando el oponente se acerque, reafirma tu postura con absoluta decisión. Y cuando el enemigo muestre signos de flaqueza, vénselo al instante con fuerza. Por otra parte, cuando el adversario ataca con calma y tranquilidad, acelera tu propio ataque, con tu cuerpo ligeramente relajado. Cuando el adversario se acerque, golpéalo una vez y después, adaptándote a su condición, vénselo con firmeza. Esto se conoce como la anticipación en un estado de confrontación mutua. Estas tácticas son difíciles de detallar. Deben elaborarse siguiendo las líneas generales de las anticipaciones aquí escritas. Estas tres formas de adelantarse dependen del momento y de la lógica de la situación. Aunque no siempre hay que ser el que ataca, si se trata de lo mismo, es mejor tomar la iniciativa y poner a los adversarios a la defensiva. De cualquier forma, la idea de la anticipación es obtener una victoria segura con el poder del conocimiento de las artes marciales. Esta debe ser practicada y perfeccionada a profundidad. Sujetar la almohada Sujetar la almohada significa no dejar que alguien levante la cabeza. En las artes marciales, durante el transcurso de un duelo, es malo dejarse manipular por los demás. Es preferible maniobrar a los oponentes con libertad, mediante cualquier medio que se pueda. Por lo tanto, los oponentes estarán pensando en esta línea. Y tú también tienes esta intención. Pero es imposible tener éxito en esto sin comprender lo que hacen los demás. Las artes marciales consisten en detener los golpes del adversario y sus embestidas, y arrancarle la espada. Detener la almohada significa que, cuando has logrado dominar mi ciencia en realidad, y estás enfrentando a un adversario, siempre que éste muestre cualquier signo de intención de hacer un movimiento, lo percibes antes de que actúe. Detener el ataque del adversario en el momento inicial, impedirle continuar, es el sentido de sujetar la almohada. Por ejemplo, se inhibíe el ataque del adversario de la letra A, por así decirlo, y así se inhibíe el salto del oponente de la letra L. Y por lo tanto, se detiene el corte del adversario de la letra C. Siempre que los adversarios intenten atacarte, deja que continúen, y haz todo lo que sea inútil, mientras impides que ellos hagan algo útil. Esto es esencial para la ciencia militar. En este momento, si intentas frustrar a los oponentes conscientemente, actuarás con lentitud. En primer lugar, haciendo lo que sea que hagas científicamente, detén el primer impulso del oponente para intentar algo, frustrando todo de esta forma. Manipular a los oponentes de esta manera significa dominar el arte de la guerra. El cual proviene de la práctica. El acto de sujetar la almohada requiere un estudio más profundo. Cruzando el mar. Cuando se cruza el mar, existen lugares que se llaman estrechos. De igual forma, hay sitios que cruzan el mar de 20 o 30 kilómetros de ancho que se llaman vados. En el transcurso de la vida, al atravesar el mundo humano, habrá muchos puntos que podrían llamarse vados. En las rutas marítimas, sabiendo dónde están los vados, conociendo el estado del barco y el tiempo, incluso sin lanzar barcos de compañía, puedes adaptarte al estado del tiempo, a veces aprovechando los vientos cruzados o consiguiendo vientos favorables, sabiendo que, a pesar de que el viento cambie, puedes alcanzar el puerto a remo, tomar el mando del barco y cruzar el vado. Con esa actitud, al pasar por el mundo humano, debes tener la sensación de cruzar un vado en caso de emergencia. En las artes comerciales, durante la batalla, también es esencial cruzar el vado. Percibiendo el estado de los adversarios, consciente de sus propias capacidades, cruzas el vado utilizando los principios apropiados, así como un hábil capitán atraviesa una vía marítima. Además, una vez cruzado el vado, hay tranquilidad. Para cruzar el vado, hay que colocar al adversario en una posición débil, y ataca en ese momento. Entonces, por lo general, te impondrás con rapidez. En la ciencia militar a gran escala, como en las artes marciales individuales, el sentido de cruzar un vado es esencial. Debe ser conocido a profundidad. Conocer el estado de los asuntos. En la ciencia militar a gran escala, conocer el estado de las cosas significa poder diferenciar el florecimiento y la decadencia del adversario, discernir las intenciones de las tropas contrarias y percibir su estado, ver con claridad la situación, determinar cómo desplegar el propio ejército para obtener una gran victoria segura mediante los principios de la ciencia militar, y luchar en la batalla conociendo lo que vendrá después. Además, en las artes marciales individuales se determinan las tradiciones de los oponentes, se observa el carácter personal de los adversarios, se averiguan los puntos fuertes y débiles, se maneja contrariamente a las expectativas de los oponentes, se determinan las debilidades de los enemigos, se averiguan los ritmos intermedios y se realiza el primer movimiento. Todo esto es esencial. Si tu poder de perspicacia es muy fuerte, la situación entera será visible para ti. Una vez que hayas alcanzado un dominio completo e independiente de las artes marciales, serás capaz de descifrar las mentes de los oponentes, y así encontrarás muchas maneras de ganar. Esto exige un trabajo constante. Pisar una espada Pisar una espada es un movimiento que únicamente se utiliza en las artes marciales. En primer lugar, en la ciencia militar a gran escala, incluso con arcos y pistolas, cuando los adversarios te atacan con lo que tienen, después de que hayan disparado su primera descarga y estén renovando su bombardeo, es muy difícil que realices tu ataque si estás utilizando un arco o cargando una pistola. El objetivo es atacar rápidamente mientras el enemigo está disparando. El sentido de todo esto es que, si atacas velozmente, es difícil usar flechas contra ti o dispararte con un arma. La idea es que, sin importar el ataque de los oponentes, debes darte cuenta de su ritmo y obtener la victoria eliminando todo lo que haga el oponente. De igual forma, en el contexto de las artes marciales individuales, si golpeas el inicio de los movimientos de la espada de un oponente, el duelo se convertirá en un grupo desordenado de golpes, que chocarán una y otra vez, y así no conseguirás nada. Cuando un adversario arremete con su espada, tú dominas su ataque pisando la espada hacia abajo con tu pie, asegurándote de que no pueda dar un segundo golpe. El pisotón no se realiza únicamente con los pies. También hay que aprender a pisar con el cuerpo, a pisar con la mente, y, por supuesto, a pisar con la espada, de tal manera que se impida al adversario realizar un segundo movimiento. Esto significa adelantarse a todo. No consiste en golpear al azar a un oponente con la idea de terminar la contienda de una vez, Es un seguimiento instantáneo e inflexible. Debe ser muy bien investigado. Conocer la desintegración La desintegración es algo que le ocurre a todo. Cuando una casa, una persona o un adversario se desmoronan, lo hacen al perder el ritmo de los tiempos. En la ciencia militar a gran escala, también es esencial encontrar el ritmo de los oponentes cuando se separan y perseguirlos para no dejar escapar las aperturas. Si se pierde el ritmo de los momentos vulnerables, existe la probabilidad de un contraataque. De igual forma, en las artes marciales individuales, sucede que un adversario sale del ritmo durante el combate y comienza a desmoronarse. Si dejas pasar esa oportunidad, el oponente se recuperará y te vencerá. Es importante seguir con firmeza cualquier pérdida de concentración por parte del oponente, para así evitar que se recupere. El seguimiento exige decisión y potencia. Se trata de atacar con violencia, de tal manera que el adversario no pueda recuperarse. Este ataque debe ser analizado con cuidado. No hacerlo puede dejar una sensación de irresponsabilidad. Es algo que requiere trabajo. Convertirse en el adversario Convertirse en el adversario significa ponerse en el lugar del contrincante y pensar desde su punto de vista. Tal y como yo analizo el mundo, si un ladrón se refugia en una casa, se le considera un adversario poderoso. Sin embargo, desde su punto de vista, todo el mundo está en su contra, está encerrado en una situación indefensa, el que se esconde es una gallina, el que entra a luchar es un halcón. Estas ideas requieren una cuidadosa reflexión. También en la ciencia militar a gran escala se considera que los oponentes son poderosos. Por eso, se tiene cuidado con ellos. Cuando se dispone de un buen ejército, se conocen bien los principios de las artes marciales y se intuye la forma de vencer al adversario. Por lo tanto, no hay de qué preocuparse. Hay que colocarse en la posición del adversario en las artes marciales individuales. Cuando uno se encuentra frente a un maestro de la ciencia, alguien que comprende las artes marciales y es bueno en ellas, uno piensa que va a perder. Considera bien esto. Deja ir a cuatro manos Soltar las cuatro manos se refiere a cuando tú y un oponente se encuentran en un punto muerto y no avanzan en la lucha. Significa que cuando crees que vas a entrar en un punto muerto, lo detienes de inmediato y te apoderas de la victoria aprovechando un enfoque diferente. De igual manera, si en la ciencia militar a gran escala hay un estancamiento total y no se avanza, habrá una pérdida de personas. Es esencial detenerse de inmediato y conseguir la victoria aprovechando una táctica insospechada por el enemigo. También en las artes marciales individuales, si crees que estás ingresando en un punto muerto, es esencial cambiar tu enfoque, averiguar el estado del oponente y determinar cómo ganar mediante una táctica distinta. Sombras en movimiento Mover las sombras es algo que se hace cuando no se puede descubrir lo que piensa un adversario. En la ciencia militar a gran escala, cuando no se puede reconocer el estado del enemigo, se pretende realizar un ataque poderoso para ver qué hará el otro. Una vez analizados los métodos del adversario, es fácil conseguir la victoria aprovechando diferentes tácticas, especialmente adaptadas a cada situación. De igual forma, en las artes marciales individuales, cuando un adversario blande su espada detrás de él o a su costado y de repente está a punto de golpear, muestra toda su intención en su espada. Una vez que se muestra de forma perceptible, debes reconocer inmediatamente la ventaja y saber cómo ganar con certeza. Si no estás atento, perderás el ritmo. Esto debe ser examinado con profundidad. Sombras que atraen Detener las sombras Detener las sombras es algo que se realiza cuando las intenciones agresivas de los adversarios son perceptibles. En la ciencia militar a gran escala, esto significa detener la acción del enemigo justo en el impulso para actuar. Si demuestras con firmeza a los adversarios cómo controlas la ventaja, ellos cambiarán de opinión, desmotivados por esta fuerza. Tú también cambias de actitud. Tienes una mente vacía desde la que tomas la iniciativa y te apoderas de la victoria. En las artes marciales individuales se utilizan un ritmo ventajoso para obtener la poderosa determinación del adversario. Entonces, se encuentra la ventaja de que te permite ganar en el momento de la pausa y se toma la iniciativa. Esto hay que trabajarlo constantemente. Infección Hay infección en todo. La somnolencia puede ser infecciosa y el bostezo también. Incluso un tiempo puede ser infeccioso. En la ciencia militar a gran escala, cuando los adversarios están emocionados y evidentemente tienen prisa por actuar, tú debes comportarte como si estuvieras completamente imperturbable, dando la apariencia de estar relajado y tranquilo. Si haces esto, los propios adversarios se verán influenciados por este estado de ánimo y perderán el entusiasmo. Cuando creas que los adversarios han captado este estado de ánimo, libera tu propia mente y actúa con rapidez y firmeza para obtener así la ventaja ganadora. También en las artes marciales individuales, es esencial estar relajado en cuerpo y mente, notar el momento en que el oponente se relaja y tomar rápidamente la iniciativa para ganar. Hay algo que se llama entrismo y que es similar a la infección. El aburrimiento es un estado de ánimo fascinante. Otro es la inquietud y el desánimo. Esto debe ser trabajado a profundidad. Molesta El malestar se da en todo tipo de cosas. Una de las formas en que se produce es a través de la sensación de estar bajo una fuerte presión. Otra se produce a través de un sentimiento de tensión irrazonable. Una tercera es mediante un sentimiento de sorpresa ante lo inesperado. En la ciencia militar a gran escala, es esencial causar disgustos. Atacar con decisión donde los enemigos no lo esperan es algo fundamental. Por lo tanto, mientras sus mentes están inquietas, utiliza todo esto como un beneficio para tomar la iniciativa y ganar. De igual forma, en las artes marciales individuales, al principio puede aparentar estar relajado. Y de repente, atacas con fuerza. Cuando la mente del oponente cambia de intención, es esencial que sigas lo que hace, sin dejar que se relaje ni un momento. Reconociendo la ventaja del momento y dándote cuenta cómo ganar. Esto debe investigarse con cuidado. Amenaza Hay miedo en todo momento. Esto significa asustarse por lo inesperado. Incluso en la ciencia militar a gran escala, amenazar a un adversario no es algo que siempre se haga frente a la vista. Se puede amenazar mediante el sonido, haciendo que lo pequeño parezca grande o haciendo un movimiento inesperado desde un lado. Estas son situaciones en las que se produce el miedo. Si sabes aprovechar el momento del susto, puedes utilizarlo para obtener la victoria. En las artes marciales individuales, también se puede amenazar con el cuerpo, con la espada y con la voz. Lo importante es hacer un movimiento repentino, el cual sea totalmente inesperado por el adversario, y así puedas aprovechar la ventaja y obtener la victoria en ese mismo momento. Esto hay que trabajarlo a fondo. Pegado a la pared Pegarse significa que cuando estás luchando a corta distancia y cada uno ejerce una gran fuerza contra el otro y ves que no va bien, entonces te pegas a tu oponente, el punto esencial es aprovechar las oportunidades para ganar incluso mientras están luchando muy de cerca. Ya sea en la ciencia militar, a gran o pequeña escala, cuando tú y tus oponentes han empezado a enfrentarse y no está claro quién ganará, en ese momento te pegas a ellos, de modo que no puedas separarte y en ese proceso encontrarás la ventaja. Determinarás cómo ganar y te apoderarás de la victoria. Esto se conoce como la quinta esencia y debe ser muy bien estudiada. Enfrentarse a las esquinas Enfrentarse con las esquinas significa que cuando se empuja a algo que es fuerte, apenas cede con facilidad. En la ciencia militar a gran escala, observa al ejército contrario. En el lugar donde se hayan adelantado, golpea la esquina de este fuerte y así deberías obtener la ventaja. A medida que la esquina se derrumba, todo el mundo tiene la sensación de colapso, incluso mientras se desmoronan. Es esencial darse cuenta de cuándo cada esquina está lista para irse y también darse cuenta de cuándo hay que superarla. En las artes marciales individuales, cuando se aplica dolor a una parte del cuerpo, cada vez que el adversario realiza un movimiento agresivo, se debilitará gradualmente hasta que esté listo para derrumbarse y ser vencido con facilidad. Es esencial estudiar esto cuidadosamente para reconocer dónde se puede ganar. Poner nervioso al oponente Agitar a los oponentes significa actuar de tal manera que impidas que tengan una mente firme. En la ciencia militar a gran escala, esto significa que evalúas las mentes de los adversarios en el campo de las batallas y utilizas el poder de tu conocimiento del arte de la guerra para manipular su atención. Haciéndoles tener pensamientos confusos sobre lo que vas a hacer significa también encontrar un ritmo que sorprenda a los adversarios, descubriendo con precisión dónde puedes ganar. En las artes marciales individuales también se intentan diversas maniobras de acuerdo a la oportunidad del momento, haciendo creer al adversario que vas a realizar una acción, después otra, y más adelante otra diferente, hasta observar que el oponente empieza a ponerse nervioso. Y así ganas utilizando tu voluntad. Esta es la esencia de la batalla. Hay que estudiarla con mucho cuidado. Tres gritos Los tres gritos se llaman grito inicial, medio y final. Lo esencial es gritar de acuerdo con la situación. Como un grito es contundente, gritamos en emergencias como incendios y tormentas. La voz muestra fuerza y poder. En la ciencia militar a gran escala, al principio de la batalla, el grito debe ser lo más fuerte posible. En el transcurso del enfrentamiento, debe ser de tono bajo y debe retumbar desde las profundidades, mientras que después de la victoria, el grito debe ser fuerte y contundente. Estos son los tres gritos. En las artes marciales individuales, se realiza un engaño y se grita para descontrolar al adversario, y luego se arremete contra él después del grito. También se grita después de haber golpeado al adversario, con un tono que indica la victoria. Estos gritos se denominan gritos de antes y después. Nunca se grita al mismo tiempo que se está utilizando la espada. Cuando gritas en medio de la batalla, debes utilizar el sonido para componer un ritmo, gritando en un tono bajo. Mezclando En el contexto del combate a gran escala, mezclar significa que cuando dos grupos se enfrentan y tus oponentes son fuertes, atacas uno de sus costados, como si te mezclaras con ellos. Luego, cuando veas que los oponentes se desmoronan, te alejas y vuelves a atacar en el lugar donde son fuertes. En general, la idea es atacar haciendo un zigzag ondulante. Esto también es esencial en el contexto de las artes marciales individuales. Cuando te enfrentas a un grupo de adversarios sin ayuda, cuando ves que has acabado con uno o has expulsado a otro, vuelves a atacar con fuerza, encontrando el ritmo del adversario, zigzagueando a la izquierda y derecha con un ritmo adecuado, observando el estado del adversario para atacar con eficacia. Cuando se ha encontrado la radio de acción de un enemigo y se va a terminar la batalla de la mejor manera, el principio de la ventaja es aprovechar la victoria con fuerza, sin ninguna limitación. Este estado de ánimo también se aplica en una situación en donde te acercas a un oponente poderoso en un combate individual. El sentido de la mezcla es sumergirte en ella sin dudar de tus pasos. Hay que distinguirlo con cuidado. Aplastando Aplastar requiere un estado de ánimo poderoso, como cuando ves a un oponente como débil y te vuelves fuerte tú mismo, abrumando así a tu adversario. En la ciencia militar a gran escala, esto significa que se mira con desprecio a un enemigo cuyo número es pequeño, o incluso si son muchos. Cuando los oponentes están desmoralizados y se debilitan, se concentran las fuerzas para aplastarlos y así eliminarlos. Si tu superioridad es débil, puedes ser contraproducente. Tienes que distinguir cuidadosamente el estado mental en el que tienes el control total mientras aplastas. También en el contexto de las artes marciales individuales, cuando tu oponente no es tan débil como tú, o cuando su ritmo está afectado, o cuando empieza a retroceder, es esencial no dejar que recupere el aliento. Acábalo sin darle tiempo a pestañear. Lo más importante es no dejar que se recupere. Esto debe ser estudiado con mucho cuidado. Cambios en la montaña y el mar Montaña y mar Significa que es malo hacer lo mismo una y otra vez. Puede que haya que repetir algo en una ocasión, pero no debe hacerse una y otra vez. Cuando intentes algo con un oponente, si no funciona la primera vez, no obtendrás ningún beneficio si te apresuras a hacerlo de nuevo. Cambia de táctica radicalmente, haciendo algo que sea muy diferente. Si sigue sin funcionar, intenta otra cosa. De esta forma, la ciencia de las artes marciales implica la presencia de ánimo para actuar como un mar, mientras el enemigo es como una montaña, y actuar como una montaña cuando el oponente es como un mar. Esto requiere una cuidadosa reflexión. Golpear el corazón Cuando luchas con un adversario y pareciera que estás ganando por tu habilidad en esta ciencia, tu oponente puede seguir teniendo ideas, y aunque parezca vencido, sigue negándose interiormente a reconocer la derrota. El golpe de corazón funciona para estos casos. Esto significa que cambias de repente tu actitud para impedir que el enemigo se entretenga con esas ideas. Así que lo principal es reconocer que los adversarios se sientan derrotados desde el fondo de su corazón. Se puede golpear el corazón de la gente con las armas, cuerpo o la mente. No se puede limitar a una sola manera. Cuando tus enemigos han perdido completamente el ánimo, ya no tienes que preocuparte por ellos. De lo contrario, seguirás atento a lo que hacen. Mientras los adversarios sigan teniendo ambiciones, difícilmente se derrumbarán. Tanto en las artes marciales de gran escala como en las de pequeña escala, los golpes al corazón deben practicarse constantemente. Convertirse en un nuevo Cuando luchas contra los enemigos, si llegas a sentirte confundido y no puedes avanzar, desecha tu estado de ánimo y piensa con tu corazón que estás empezando todo de nuevo. A medida que vas cogiendo el ritmo, te vas dando cuenta de cómo ganar. Esto es volverse de nuevo. Cada vez que sientas que la tensión y la fricción se acumulan entre tú y los demás, si cambias de opinión en ese mismo momento, puedes ganar gracias por la ventaja de una diferencia radical. Esto es volverse de nuevo. En la ciencia militar a gran escala, es esencial entender el convertirse en algo nuevo. Es algo que aparece de repente a través del poder en el conocimiento de las artes marciales. Esto debe considerarse bien. Pequeños y grandes Cuando luches contra los adversarios y te sientas que estás enredado en maniobras insignificantes, recuerda que esta regla de la ciencia militar, mientras estés en medio de las cosas insignificantes, cambia de repente una perspectiva más amplia. Cambiar a lo grande o a lo pequeño es una parte intencional de la ciencia del arte de la guerra. Es esencial que los guerreros busquen esto, incluso en la conciencia ordinaria de la vida humana. Esta mentalidad es fundamental para la ciencia militar, ya sea en una escala grande o pequeña. Hay que tener muy en cuenta esta preocupación. Un comandante que conoce a los soldados Un comandante que conoce a los soldados es un método que siempre se practica en tiempos de conflictos después de haber alcanzado el dominio al que se aspira. Después de alcanzar el poder en el conocimiento de las artes de la guerra, se considera a tus adversarios como tus propios soldados, entendiendo que debes hacer con ellos lo que quieras, con la intención de manipularlos libremente. Tú eres el comandante, los adversarios son las tropas. Esto requiere mucho trabajo. Dejar ir la empuñadura Soltar la empuñadura Tiene varios significados. Uno de ellos es el de ganar sin la espada. Y también tiene el de no obtener la victoria con la espada. Los diferentes sentidos que esta expresión tiene no pueden escribirse con muchos detalles en este lugar, pero requieren de entrenamientos y de muchas prácticas constantes. Ser como una pared de roca Ser como una pared de roca es cuando un maestro de artes marciales se convierte de repente en una pared de roca, inaccesible a todo e inamovible. Esto se transmite de boca en boca. Epílogo Lo que está escrito anteriormente consiste enteramente en cosas que aparecen con frecuencia en la mente a lo largo de la práctica del arte de la espada de mi escuela individual. Debido a que estoy escribiendo estos principios por primera vez, están mezclados en términos de orden y es difícil definirlos en detalle. Sin embargo, pueden servir de guía para las personas que tienen la obligación de aprender esta ciencia. Me he concentrado en las artes marciales desde la época de mi juventud, entrenando mis manos y mi cuerpo hasta el dominio de la espada, ingresando en todo tipo de estados mentales diversos. Lo que observo al investigar sobre otras escuelas es que algunos son charlatanes pretenciosos y algunos realizan maniobras extravagantes con sus manos, aunque puedan parecer buenos, seguramente no hay verdadero corazón allí. Evidentemente, puede parecer que la gente está entrenando el cuerpo y la mente incluso cuando practica esas cosas, pero se convierte en enfermedades del camino, persistentes y difíciles de eliminar. son bases de la decadencia del camino recto de las artes marciales en el mundo y del abandono de la vía. Para que el arte de la esgrima sea una verdadera ciencia y permita obtener la victoria en la batalla con los adversarios, no hay que realizar ningún cambio en estos principios. Cuando alcanzas el poder del conocimiento de mi ciencia militar y lo pones en práctica de manera directa, no puede existir ninguna duda de la victoria. El pergamino del viento La ciencia militar implica conocer los métodos de otras escuelas. Aquí, en este pergamino del viento, he escrito sobre las otras escuelas de artes marciales. Si no conoces las formas de otras escuelas, no podrás entender la forma de mi escuela individual. Lo que observo al investigar en otras artes marciales es que algunas escuelas utilizan grandes espadas largas y se concentran en la potencia de sus movimientos. Otras practican su ciencia usando una espada larga y corta, que llaman pequeña espada larga. También hay escuelas que elaboran muchos movimientos con el sable largo, llamando a las posiciones del sable las técnicas formales y transmitiendo la ciencia como enseñanza interna. En este pergamino expondré claramente el hecho de que ninguno de ellos es el verdadero camino, para que se tenga conocimiento de qué es bueno y qué es malo, qué es verdadero y qué es falso. El principio de mi escuela individual es algo claramente diferente. Otras escuelas se vuelven teatrales, se disfrazan y exhiben para ganarse la vida, comercializando las artes marciales. Por lo tanto, parece que no son la verdadera vía. Además, el arte marcial se considera de forma limitada, como si únicamente consistiera en el manejo de la espada. ¿Crees que han comprendido cómo alcanzar la victoria únicamente aprendiendo a utilizar una espada larga y entrenando el cuerpo y las manos? En cualquier caso, esto no es un camino seguro. De este libro he expuesto cada una de las diferencias de otras escuelas. El objetivo principal es examinar cuidadosamente y conocer a fondo todo esto, para llegar a comprender las ventajas de la escuela individual de las dos espadas. Sobre el manejo de espadas extralargas en otras escuelas. Hay algunas escuelas que son aficionadas a las espadas extremadamente largas, llamadas extralargas. Desde el punto de vista de mi arte marcial, las considero como escuelas débiles. La razón de esto es porque no saben prevalecer sobre los demás por cualquier medio necesario. Al considerar la longitud de la espada como su virtud, deben querer que sus espadas sean muy largas para poder vencer a los oponentes a distancia. El comentario general de ganar por una ventaja en el alcance es algo que se refiere a la gente que no sabe nada de artes marciales. Por lo tanto, trata de vencer a distancia por una ventaja en la longitud de la espada, sin conocer los principios de las artes marciales. Es algo que la gente hace por debilidad de corazón. Por eso considero que es un arte marcial insignificante. A veces, cuando te enfrentas a un oponente en una batalla cuerpo a cuerpo, cuanto más larga es tu espada, será más difícil golpear con ella. No puedes balancear la espada hacia adelante y hacia atrás lo suficiente, y entonces se convierte en una carga. En ese caso, te encuentras en una situación peor que la de alguien que utiliza una pequeña espada lateral. Los que prefieren las espadas extra largas tienen su propia razón, pero es lógica solo para ellos. Desde el punto de vista del verdadero camino del mundo, es algo ilógico. ¿Perderás necesariamente si utilizas una espada larga o más corta y no una extra larga? Supongamos que la situación física es de tal manera que por encima, por debajo o por los costados, te encuentres bloqueado. Supongamos que la situación social es una de las que solo llevan las armas laterales. El desear una espada extra larga en estas condiciones es una mala actitud, porque se está poniendo en duda la ciencia de las artes marciales. Además, hay personas que carecen de la fuerza física necesaria. Desde la antigüedad se ha dicho que lo grande incluye a lo pequeño, por lo que no se trata de despreciar indiscriminadamente la longitud, sino de despreciar la actitud de parcialidad a favor de la longitud. En el contexto de la ciencia militar a gran escala, una espada extra larga es un ejército grande, mientras que una más corta es un ejército pequeño. ¿Es imposible una batalla entre un ejército pequeño y uno grande? Hay muchos ejemplos en los que un contingente pequeño gana uno grande. Por lo tanto, en mi escuela individual hay un rechazo hacia una actitud estrecha y desviada. Esto requiere un examen cuidadoso. Poderosos golpes de espada en otras escuelas. No deberían existir golpes de espada fuertes o débiles. Un golpe de espada hecho con la intención de atacar con fuerza es poderoso y difícilmente se puede ganar únicamente con la potencia. Además, si cuando vas a matar a alguien das un corte con una fuerza desmedida, con la intención de aplicar un poderoso golpe de espada no tendrás éxito. Incluso, cuando se hace un corte de prueba en un maniquí o un objeto parecido, es un error intentar dar un tajo potente. Cuando se enfrenta a un enemigo en un combate mortal, nadie piensa en golpear con debilidad o con fuerza. Si solo se piensa en matar al otro, no hay sentido de la fuerza ni, por supuesto, de la debilidad. Únicamente se piensa en la muerte del enemigo. Si golpeas la espada de otra persona con fuerza, usando un golpe extra poderoso, tendrá un mal resultado debido a la fuerza excesiva. Si golpeas la espada de otro con fuerza, tu propia espada se retrasará. Por lo tanto, no existe un golpe de espada especialmente poderoso. Incluso en la ciencia militar a gran escala, si tienes un fuerte ejército que desea obtener una victoria completa en la batalla, se enfrentará al hecho de que tu oponente también tiene gente poderosa y quiere luchar con una fuerza semejante. En ese sentido, ambos son iguales. Cuando se trata de obtener la victoria en todo, es imposible imponerse sin utilizar la razón. En mi escuela, no se tiene en cuenta nada que no sea razonable. El núcleo del asunto es utilizar el poder del conocimiento de las artes marciales para obtener victoria de cualquier manera que se pueda. Esto debe ser trabajado con profundidad. El uso de espadas largas más cortas en otras escuelas. Pensar en ganar únicamente con una espada más corta no es el verdadero camino. Desde la antigüedad, las espadas largas y cortas han tenido distintos términos. Las personas físicamente poderosas pueden utilizar una espada grande con facilidad. por lo que no tiene sentido la preferencia desmedida por una espada más corta. La razón es que las lanzas y las alabardas también se llevan para aprovechar su longitud. La idea de que se va a utilizar una espada más corta para cortar, clavar y agarrar a un oponente en el intervalo entre los golpes de su espada es engañosa y por y por lo tanto errónea. Además, cuando uno presta atención a los huecos, se descuida de todo lo demás y se produce una sensación de confusión que hay que evitar. Y si se intenta utilizar un arma corta para penetrar en la defensa del enemigo y tomar el control, eso no servirá de nada cuando se esté en medio de numerosos adversarios. Incluso si crees que lo que ganas con un arma más corta es la capacidad de cortar a través de una multitud, saltar con libertad y dar muchas vueltas, estarás en un modo defensivo y por lo tanto te encontrarás en un estado mental distraído. Esta no es una forma fiable de actuar. También podrías perseguir a la gente de manera poderosa y directa, haciendo que salgan de tu camino, ingeniándote las para confundirlos, tomando la ruta que apunta únicamente hacia una victoria segura. Esta lógica también se aplica a la ciencia militar a gran escala. En igualdad de condiciones, lo mejor es tomar un gran ejército, atacar al enemigo de golpe y destruirlo de una sola vez. Esta actitud es el objetivo de la ciencia militar. Lo que las personas comunes estudian ordinariamente cuando practican las artes marciales es parar, desviar, alejarse y pasar con seguridad. Por lo tanto, sus mentes son atraídas por este método y acaban siendo maniobradas y manipuladas por otras. Debido a que la vía de las artes marciales es directa, la intención de acechar y superar a la gente correctamente es esencial. Esto debe ser considerado con cuidado. Numerosos golpes de espada en otras escuelas. Cuando se enseña un número excesivo de movimientos con la espada es para comercializar el arte o impresionar a los aprendices con el conocimiento de muchos movimientos de la espada. En la ciencia militar, esta actitud debe evitarse. La razón es porque significa un engaño pensar que hay todo tipo de formas de cortar a la gente. En cuanto al tema de herir a las personas, no hay diferentes maneras en el mundo. Sin importar que uno tenga conocimientos o no, e incluso si es una mujer o un niño, no hay tantas formas de golpear y cortar. Si hay variantes, son simplemente puñaladas y cuchilladas. Para empezar, debido a que el objeto es matar, no hay razón para que haya un gran número de formas de hacerlo. Aún así, dependiendo de la situación, según los acontecimientos, en los casos en los que hay obstrucción en los alrededores, como por ejemplo arriba o a los costados, tiene que haber cinco posiciones para que exista una forma de utilizar la espada sin quedarse atrapado. Para añadir algo más, acciones como cortar a un oponente con un giro de las manos, del cuerpo o un salto a distancia no son la forma correcta. Para derribar a alguien, no se puede lograr un giro de manos o del cuerpo. Estas son cosas inútiles. En mi ciencia militar, es esencial que tanto el aspecto físico como el estado mental sean sencillos y directos, obteniendo la victoria al hacer que los adversarios se esfuercen de forma confusa y se desvíen, logrando que los corazones de los oponentes hagan el giro y la vuelta. Esto debe ser examinado cuidadosamente. Posiciones de la espada en otras escuelas. Es un error concentrarse únicamente en la posición de guardia de la espada. Las posiciones de guardia en el mundo deben darse cuando no haya oponentes. El razonamiento que sostiene esto consiste en que establecer normas estándar como habituales o vigentes no es factible en el curso de la contienda real por la victoria. Se trata de imaginárselas para poner al adversario en desventaja. Sin importar cuál sea el punto de referencia, la adopción de una posición de guardia tiene el sentido de hacer uso de la inmovilidad, proteger un castillo o disponer una línea de batalla en una posición defensiva. Tiene el sentido de ser fuerte e inamovible, incluso bajo ataque. Este es el significado normal. En el transcurso de la lucha por la victoria mediante la ciencia militar, la finalidad es concentrarse en tomar la iniciativa y adelantarse a los demás en todo. El sentido de una postura de guardia o defensiva es el de esperar la iniciativa. Esto debe trabajarse a profundidad. Durante la lucha por la victoria mediante la ciencia militar, se gana desarticulando las defensas de los demás, haciendo movimientos que los adversarios no esperan, confundiendo a los enemigos o irritándolos, asustándolos o percibiendo el patrón del ritmo cuando los adversarios se confunden y así poder obtener la victoria. Por lo tanto, hay un rechazo hacia la actitud defensiva que implica la preocupación por las posiciones de guardia. Por lo tanto, en mis enseñanzas existe lo que se llama tener una guardia sin guardia, lo cual significa que uno tiene una defensa sin ser defensivo. En la ciencia militar a gran escala, la principal preocupación para una batalla campal es saber cuántas tropas tiene el adversario, analizar la disposición del campo de batalla, conocer el estado de tu propio ejército, reunir sus mejores cualidades, agruparlas y solo entonces empezar a luchar. Hay una sensación totalmente diferente en ser atacado por otros y tú mismo atacar a otros. La sensación de saber manejar una espada lo suficientemente bien como para atrapar y detener los golpes de un adversario equivale a agarrar tu lanza y tu alabarda y clavarlas en el suelo como postes de la valla. En cambio, cuando vayas a golpear a un adversario, puedes arrancar un poste de la valla y utilizarlo como si fuera una lanza o una alabarda. Esto es algo que debe examinarse con mucho detenimiento. El foco de los ojos en otras escuelas El enfoque de los ojos depende de la escuela. Hay quienes fijan sus ojos en la espada del oponente y otros que los fijan en las manos del oponente. Hay quienes dirigen sus ojos hacia la cara del oponente y también quienes los fijan en los pies del contrincante y así sucesivamente. Cuando se intenta fijar la vista en algún punto en particular, se produce una sensación de distracción y esto se convierte en lo que se conoce como una desgracia en las artes marciales. Las personas que juegan fútbol pueden hacerlo sin mantener la vista en el balón y aún así robarlo con una patada o regatearlo, porque cuando uno está completamente entrenado en algo, no es necesario mirar fijamente y con deliberación. También en las artes de los malabaristas, cuando dominan bien las técnicas, pueden equilibrar una puerta en la nariz y hacer malabares con varias espadas a la vez. Todo ello sin mirar. Como están metidos en la práctica todo el tiempo, ven lo que ocurre de forma natural. También en el contexto de la ciencia de las artes marciales, cuando uno se familiariza con cada adversario, reconoce el grado de seriedad de las mentes de las personas y es capaz de practicar la ciencia con eficacia. Puede apreciar incluso la distancia y la velocidad de una espada. En general, en las artes marciales, los ojos se centran en los corazones y las mentes de las personas implicadas. Cuando se trata de la ciencia militar a gran escala, los ojos también se centran en el estado de las tropas contrarias. De las dos formas de percepción, observar y ver, el ojo observador es el más fuerte, percibiendo el corazón y la mente del adversario, viendo el estado de la situación, enfocando los ojos ampliamente, analizando las condiciones de la batalla, reconociendo la fuerza y la debilidad de la ocasión, concentrándose en aprovechar la victoria con precisión. Tanto en la ciencia militar a gran escala como a pequeña escala, hay que evitar tener un enfoque limitado de la visión. Como ya he escrito, por esta limitación en la vista te olvidas de cosas más grandes y terminas confundiéndote, dejando así que se te escape cierta victoria. Este principio exige una cuidadosa reflexión y una práctica exhaustiva. Trabajo de pies en otras escuelas Hay varias formas de dar pasos rápidos, como los que se conocen bajo el nombre de paso flotante, el paso de salto, el paso de resorte, el paso de pisada o el paso de cuervo. Desde el punto de vista de mi arte marcial, todas ellas son deficientes. La razón por la que no me gusta el paso flotante es porque, en cualquier caso, es probable que los pasos de uno se vuelvan inestables en la batalla, por lo que lo adecuado es dar una zancada que sea lo más segura posible. Lo que no me gusta del paso de salto es el hecho de que hay una sensación de excitación y fijación en el salto. Como no hay razón para saltar una y otra vez, un paso de salto es malo. Además, el paso de resorte es ineficaz porque hay una sensación de salto. El paso de pisada es una postura pasiva y es especialmente criticable. Además de estos, existen otros pasos rápidos, como el paso de cuervo. Debido a que puedes enfrentarte a tus oponentes en pantanos o ciénagas, en montañas o ríos, en llanuras rocosas o en caminos estrechos, existen situaciones en las que es imposible saltar o dar un paso rápido. En mi arte marcial, no existe ningún cambio en el trabajo de los pies. Es como si avanzara de costumbre por una carretera. Siguiendo el ritmo del oponente, encontrando la posición física adecuada en condiciones de tranquilidad y premura, las pisadas deben ser ordenadas sin relajaciones ni excesos. De igual forma, el juego de piernas es fundamental en la ciencia militar a gran escala. La razón se debe a que, si atacas indistintamente, sin conocer las intenciones de tu adversario, perderás el ritmo y te resultará difícil obtener la victoria. Además, si avanzas con tranquilidad, sin darte cuenta de que los adversarios están desmoralizados, dejarás que la victoria se te escape y serás incapaz de resolver con rapidez la batalla. Es esencial darse cuenta del desánimo y el desmoronamiento y luego atacar a los adversarios, quitándoles cualquier oportunidad de relajarse. Esto requiere un entrenamiento y una práctica constantes. El uso de la velocidad en otras escuelas En las artes marciales, la velocidad no representa la verdadera vía. Relacionado a la velocidad, lo que es rápido o lento en cualquier cosa proviene de la falta de armonización con el ritmo. Cuando se denomina un arte o una ciencia, su remordimiento no parece ser tan rápido. Por ejemplo, hay corredores profesionales de mensajería que recorren una ruta de unos 15 kilómetros. Pero, aún así, no mantienen la misma velocidad desde la mañana hasta la noche. En cuanto a los que carecen de entrenamiento, aunque parezca que corren todo el día, no logran llegar a la meta. El arte de la danza, si un mal cantante acompaña la canción de un cantante experimentado, se produce una sensación de retraso, lo cual se convierte en precipitación. Igualmente, cuando se toca la canción Pino Viejo con la batería, se trata de una canción tranquila. Alguien poco hábil tenderá a quedarse atrás o adelantarse. Y aunque la canción Dunas Elevadas tiene un tempo rápido, es un error interpretarla con una mayor velocidad. Como se dice el refrán, el rápido tropieza y no llega a tiempo. De igual forma, ser demasiado lento y llegar demasiado tarde también es malo. La actuación de un experto parece relajada, pero no pierde el ritmo. La actuación de las personas entrenadas no parece precipitada. El principio de la vía puede conocerse a partir de estos ejemplos. La velocidad es específicamente mala dentro del contexto de la ciencia de las artes marciales. Las razones son las siguientes. En este caso, dependiendo del lugar, digamos, por ejemplo, que en un pantano es imposible moverse y correr rápido. con una espada larga no se puede matar con mayor velocidad, a diferencia de lo que ocurre con una espada de abanico o corta. Si se intenta hacer un tajo con rapidez, no se podrá en absoluto. Esto exige una cuidadosa observación. También en la ciencia militar a gran escala, la sensación de velocidad y prisa es mala. Con la actitud de sujetar la almohada, no se puede estar lento. Además, cuando la gente se acelera de forma precipitada, es esencial que actúes de forma contraria, que te calmes y no te dejes influenciar por ellos. La forma de trabajar en este estado mental requiere mucho entrenamiento y práctica. Lo esotérico y lo exotérico en otras escuelas. En el contexto de los asuntos de las artes marciales, ¿qué debe llamarse exotérico? ¿Qué debe llamarse esotérico? De acuerdo al arte, existen transmisiones esotéricas de la realización esencial que se transmiten como tradiciones orales internas. Pero cuando se trata del principio del duelo con los adversarios, consiste en luchar exotéricamente y matar esotéricamente. Mi forma de enseñar artes marciales es haciendo que los principiantes aprendan y practiquen las técnicas que son fáciles de dominar, enseñándoles en primer lugar los principios que puedan aprender con mayor facilidad. En cuanto a las cosas que las mentes tienen dificultades para alcanzar, analizo la comprensión de cada individuo y posteriormente, paso a paso, les enseño los principios más profundos. Aún así, como generalmente hago que aprendan las cosas que tienen una relevancia real para abordar estos asuntos, no existe una distinción entre lo esotérico y lo exotérico. Lo mismo ocurre en el mundo. Cuando ingresas en las profundidades de las montañas, si quieres ir más lejos, tendrás que salir de ellas. en cualquier arte o ciencia existe aquello para lo que el secreto o la reserva es apropiado y de lo que se puede hablar abiertamente. Pero cuando se trata de los principios de la guerra, ¿qué se debe ocultar y qué se debe revelar? En consecuencia, al transmitir mi ciencia, no me importan las promesas escritas ni los artículos de penalización. Hay que observar el poder intelectual de los alumnos, enseñarles un camino recto, hacer que abandonen los malos aspectos de las cinco vías o seis vías de las artes marciales, para que así ingresen de forma natural en la verdadera ciencia de los guerreros, haciendo que sus mentes estén libres de dudas. Esta es la forma como enseño las artes marciales. Es necesario un cuidadoso entrenamiento y práctica. Epílogo En los nueve artículos anteriores referidos a las artes marciales de otras escuelas, de las cuales he escrito sus esquemas generales en este Pergamino del Viento, aunque es necesario escribir claramente sobre cada escuela, desde la inclinación hasta la sabiduría interior, no me preocupo por escribir los nombres de qué secreto particular y a qué escuela particular me estoy refiriendo. La razón de esto se debe a que los puntos de vista de cada escuela y la lógica de cada camino se realizan de manera diferente según la persona individual, dependiendo de su mentalidad. Así que, incluso en la misma escuela, existen algunas ligeras diferencias de entendimiento. Por lo tanto, pensando en la posteridad, no he registrado las escuelas particulares a las que me refiero. Habiendo dividido el recorrido general de las otras escuelas en nueve categorías, cuando observamos desde la perspectiva del camino correcto para el mundo, desde el punto de vista de la razón humana directa, algunas cosas como las preferencias por las espadas extralargas o extracortas, por la fuerza o la cesión, la preocupación por la crudeza y la finura, representan todos caminos muy desviados. Así que, aunque no los revele como una tradición iniciática o interna de otras escuelas, todo el mundo debería conocerlos. En mi escuela individual, no existe una diferencia entre el saber iniciático y el saber interno sobre la espada larga. No existe algo como la guardia definitiva. Únicamente se trata de comprender sus cualidades efectivas en tu corazón y la mente. Esto es lo esencial del arte marcial. El pergamino del vacío Al escribir sobre la ciencia de las artes marciales de la escuela individual de dos espadas en el pergamino del vacío, el significado del vacío consiste en que el reino donde nada existe o no puede ser conocido es visto como vacío. Por supuesto, el vacío no existe. Se conoce la inexistencia cuando se comprende que la existencia es el vacío. Cuando la gente logra entender algo, considera erróneamente que eso es vacío. Este no es el verdadero vacío. Es toda una ilusión. De igual forma, en el contexto de esa ciencia de las artes marciales, al llevar a cabo el camino como guerrero, el desconocimiento de las leyes de los guerreros no es vacío. Al estar confundido, uno puede llamar vacío a un estado de impotencia, pero esto no es un vacío real. Los guerreros aprenden la ciencia militar con precisión y después se ponen a practicar las técnicas de las artes marciales con prudencia. La forma como practican los guerreros no es oscura en ningún momento. Sin ninguna confusión en la mente, sin relajarse en ningún momento, mejorando la mente y la concentración, perfeccionando el ojo que observa y el ojo que ve, uno debe conocer el verdadero vacío como un estado donde no hay oscuridad y donde las nubes de la confusión se han despejado. Mientras no conozcan la verdadera vía, ya sea en el budismo o en otros asuntos mundanos, todos pueden pensar que su camino no es seguro y que es algo bueno. Pero, desde el punto de vista del camino recto de la mente, observado junto a las normas sociales generales, se alejan de la verdadera vía por los prejuicios personales de la mente y las deformaciones individuales de su visión. Conociendo esta mentalidad, tomando la rectitud como base y la mente real como la vía, practicando las artes marciales en el sentido más amplio, pensando correcta, clara y comprensivamente, comprendiendo el vacío como la vía, puedes apreciar esta como el vacío. En el vacío existe el bien, pero no el mal. La sabiduría existe, la lógica existe, la vía también existe, y la mente está vacía. 12 de mayo de 1645 Soy Geraldo Medina, esperamos que hayas disfrutado del libro de los cinco anillos de Miyamoto Musashi. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticón y Aaron Medina. Edición y revisión del texto Anthony Valdivia. Copyright de la Producción 2022 Auviblio Estudios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página. En la siguiente página. Gracias.